a través de Cardinal. Me decía que es su primera entrevista en televisión luego de haber sido electo presidente de la ANR. Está con nosotros Pedro Aliana, el diputado. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, Santi, a vos y a todos los televidentes. ¿Cómo te sentís hoy, después de haber superado ya las elecciones? Bueno, muy feliz, realmente, Santiago, de haber concluido estas internas del partido. Creo que después de estas internas también se dio lo que muchos pensaban ya, con un poco más de paz, de tranquilidad dentro del partido. Y empezando a mirar un poco de vuelta las obras de progreso, acompañar de vuelta el desarrollo de nuestro país. Y bueno, a partir de ese día que terminaron las elecciones, también nosotros en comunicación con todos los candidatos del partido Colorado, poniéndonos a disposición también para enfrentar este gran desafío que es en noviembre, que son las elecciones generales. Y justamente habíamos dicho nosotros que ese iba a ser nuestro compromiso y el primer paso a seguir después de terminar las internas, de tratar de arreglar la casa, de conciliar los problemas que pudieron haber y de enfrentar este gran desafío y ganar la mayoría de las intendencias en noviembre próximo. ¿Cuál fue la clave para la victoria de tu candidatura, crees? Creo que fue el trabajo intenso que tuvimos, campañas limpias dentro de todo, si bien en algunos momentos nosotros tuvimos que llevar a aclarar algunas cuestiones, algunos ataques, algunas injurias que vinieron también hacia nuestra persona. Creo que el éxito fue primero un trabajo en equipo y después también un trabajo sin agravio, sin insultos hacia los correligionarios, presentando propuestas. Y creo que eso es lo que realmente hoy convence a la gente. Vos hoy, digamos, ¿cuál crees el desafío principal que tenés como presidente de la ANR? ¿Ya te pusiste a pensar en cuál es el escenario más complicado que tenés que administrar eventualmente, diputado? Bueno, aclaremos que yo soy candidato, presidente electo, pero recién en marzo estoy asumiendo la Junta de Gobierno. Entonces, si bien ya tuve también una invitación de la presidenta al partido, la doctora Líganza Manío, para ir a acompañarla, a trabajar con ella, interiorizarme un poco también de lo que es interna. Si bien soy miembro titular de la Junta de Gobierno, también interiorizarme un poco más también de lo que tiene que ver con las cuestiones administrativas o conocer un poco mejor al personal, a la gente que está en cargos de confianza dentro de la Junta de Gobierno, nuestro trabajo principal es tratar de conciliar, de hablar con los correligionarios que estaban en la vereda de enfrente, llegar a ellos y tratar de unir a la familia colorada para enfrentar estas elecciones en noviembre, que sabemos ayudar a fortalecer al partido para cumplir realmente el sueño que tenemos los colorados de mantenernos en el poder en el 2018. ¿Vos crees, diputado, que la meta principal que tenés es la conciliación en primer lugar? ¿Unir y hacer retornar a un solo equipo a aquellos que estaban inicialmente en la disidencia? No, no unir en un solo equipo, sino acompañar todos al proyecto. Es difícil. Hoy ellos conforman un equipo, si bien muchos dicen que es un equipo que se formó para estas elecciones internas partidarias, es que todos trabajen por la lista 1 en sus respectivos departamentos o en sus respectivas seccionales coloradas o en sus distritos, ¿verdad?, hoy para lo que tiene que ver con las elecciones municipales. Pero ese sería el desafío, que todos trabajemos por la lista 1. Y si se puede dar, ¿por qué no llegar a un candidato de consenso para el 2017 dentro de las internas del partido? Pues bienvenido sea. Entonces, no ahorramos también problemas dentro de las internas. Dentro del proceso electoral, vos llegaste a conversar con alguno de los integrantes del G15, digo, en términos amistosos, porque finalmente la pugna era meramente electoral en algunos casos. En otros casos, me parecía que ya era una cuestión un poco más personal, inclusive con determinados calificativos hacia tu persona o hacia Mario Abdo Benítez. Pero vos conversabas fluidamente con alguno de los integrantes del G15. No, no, con ninguno de ellos. Una vez estuvimos mensajeando con la senadora Blanca Abelar. Antes de que se defina mi candidatura, hablé con Mario Abdo Benítez. Justamente yo estaba viajando a Pilar, me estaba yendo a preparar una reunión para el lanzamiento de Hugo Velázquez en Pilar cuando todavía no se definía esto y cuando habían cinco candidatos dentro del partido y dentro del movimiento de honor colorado. ¿Cuándo eso? Y esa fue la última vez que hablé con Mario y bueno, con los demás senadores no tuve oportunidad de hablar. Sí encontrarnos así, saludarnos, pero conversaciones no. ¿Por qué, diputado? ¿Porque había realmente una fricción importante entre ustedes? Porque hay dos caminos. Uno puede estar electoralmente enfrentado y finalmente llega un momento en el que se acaban las elecciones y llega aquel famoso saludo, encuentro, abrazo republicano. Pero la diferencia que tenías vos o que tenían con vos los integrantes del G15 ¿eran diferencias realmente reconciliables? Sí, hasta ahora. Yo te soy sincero y como dije también durante la campaña yo no tengo rencor. Creo que yo fui uno de los más atacados, aparte del presidente de la República, creo que fui uno de los más atacados inmisericordemente en esta campaña. No guardo rencor. Me gustaría abrazarme con todo ello, empezar a conversar y a trabajar por la lista uno. Pero por cuestiones nada más electorales. Hoy teníamos elección también, una de las sesionales coloradas acá en Asunción. En la 45. Se tenía también, todavía no terminaron el conteo de los votos. Entonces yo creo que esta es una cuestión de tiempo nomás también, pero te puedo asegurar que no hay ningún problema con... Yo al menos personalmente no tengo problemas con ninguno de los senadores de sentarme a hablar. Y con muchos de ellos hasta compartíamos en época de la llanura con Pipo Alfonso, con Aguina Galdes, eran mis colegas gobernadores. Nos encontrábamos en varios departamentos, nos encontrábamos en el consejo de gobernadores, compartíamos almuerzos, cena, cumpleaños de nuestros familiares. Así que no creo que haya ningún inconveniente para sentarnos, conversar de cualquier tema y por supuesto empezar a trabajar. Séme muy sincero en esta pregunta que te voy a hacer. Sabemos porque conversamos con Mario... En todas las preguntas te soy muy sincero. No, 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 claro, pero en esta en particular digo. Cuando conversamos después de las elecciones, el mismo domingo de las elecciones con el senador Mario Abdo Benítez, él nos dijo, si recibí la llamada del presidente, no sé porque no tengo su número. Claro que tiene, pero era una forma de hacer notar que la diferencia continuaba. ¿Vos conversaste con alguno de los integrantes del EG-15 después de las elecciones? ¿Alguno de ellos levantó el teléfono, te llamó y te felicitó? ¿O ninguno tuvo esa actitud con vos? No, ninguno. Ninguno. Con ninguno pudo. Con ninguno. A no ser que... ¿Qué opinión te merece eso? ¿Te parece que es una cuestión de rencor meramente? ¿Es una diferencia real que tienen con vos? No, creo que es cuestión de tiempo nomás. Yo quiero darle más tiempo al tiempo y ver qué ocurre después, ¿verdad? Pero si no me llaman, no importa tampoco. Eso no va a marcar ninguna diferencia para que yo pueda ir. Yo también puedo llamarle y pedirle que empecemos a trabajar por la lista uno como presidente electo del partido. No hay ningún problema. No es que yo no le llamo a ellos porque ellos todavía no me han llamado. Inclusive les voy a llamar y si hay que pedir disculpas, voy a pedir disculpas. Si en algún momento leerí en algunas declaraciones, en algún discurso, hay cosas mucho más importantes que nuestras diferencias personales. Pero sabés, diputado, que en ese proceso de construcción del partido colorado que vos decís tiene como primera meta el conciliar, es fundamental el que por lo menos hablen. Vamos a hablar. Por lo menos yo te aseguro, si ellos no lo hacen, yo voy a tener ese gesto de llamarlos a ellos. Por lo menos invitarlos para trabajar por la lista uno. Ojalá me atiendan el teléfono. Pues te vuelvo a reiterar, yo creo que no he fallado con ninguno de ellos. Creo que no he cometido ningún, no he entrado en ninguna calumnia, ninguna injuria muy fuerte en contra de ella, en contra de ninguno de ellos. Y bueno, creo que tenemos que mirar un poco más allá de nuestras diferencias. Hoy dos de ellos están acá. ¿Con uno de ellos te saludaste? Con los dos me saludé. ¿Con los dos llegaste a saludarte? Sí, incluso en varios lugares ya también nos habíamos encontrado con el senador Bogado, pero con el senador Beto Oelar es la primera vez que nos encontramos después de las elecciones. ¿Y cómo fue ese saludo? No, bien, bien, bien. Es que nosotros no éramos muy conocidos antes de estas elecciones. Ahora, si vos me decís, si me encuentro con Pipo Alfonso, con Blanca Oelar, que se quedaba en la casa de mis padres, o con el senador Aguina, haganle con quienes tengo más... Tengo una amistad, por llamarlo así, o tengo más relacionamiento, por lo que éramos colegas ya anteriormente, y pasamos momentos muy difíciles en época de la llanura, por ahí es distinto, pero realmente yo creo que estuvo muy bien el saludo. Más adelante le voy a preguntar a ambos, porque hoy se encuentran dos personas con las que en la semana estuvimos conversando a través de Cardinal, Víctor Bogado y el senador Oelar. Y en un momento el senador Oelar, cuando le preguntaba con respecto a si Víctor Bogado se sumaría al equipo de Aliana o se sumaría al oficialismo, me decía, salvo que estemos jugando un campeonato de Tobamocó y de la Gran Siete, yo no creo que Víctor Bogado se vaya. Lo veía conversando recién y probablemente conversaron con relación a eso también, y le vamos a preguntar si hay algún campeonato de Tobamocó y que se está jugando. ¿Cómo se dio lo de Gustavo Alfonso? Yo he manifestado en varias ocasiones que había contactos entre algunos senadores y el movimiento de honor colorado, de alguna u otra manera. ¿Con vos no me dijiste al inicio? No, conmigo no, conmigo no, pero con otras personas, con otros colegas, senadores, con otros dirigentes, otros líderes, con la presidenta del partido, y había algunas conversaciones que tenían que ver con el trabajo por la lista 1, algunas conversaciones de estar disconformes en el movimiento, y creo que hoy lo de Pipo Alfonso nada más está dando claridad a esto que hoy te estoy contando, por lo menos está comprobando lo que yo hoy te estoy diciendo que es cierto. Esto ya se venía dando estas conversaciones antes de terminar estas internas del partido, y también con otros senadores, así como te dije. No te quiero decir que hay otros senadores que van a venir, pero yo te puedo asegurar que ganas sobra. ¿Y cómo va a ser tu relacionamiento con Mario Abdo Benítez? Sabiendo que hoy es presidente del Congreso, sabiendo que Mario Abdo Benítez es, digamos, un referente políticamente hablando de la ANR, ¿cómo se va a dar ese relacionamiento en general con él a sabiendas de las diferencias que tuvieron desde un primer momento? Yo no tuve ninguna diferencia con él. Yo, es más, le considero un amigo, estuvimos siempre en campañas de la lista 1, nos encontrábamos en el departamento de Ñembucú, tenemos amigos en común en la ciudad de Pilar, y yo no tengo ninguna diferencia con él. ¿Y toda la gente diputada que decía que vos ibas a ser un títere o que vas a ser un títere? Inclusive, ¿vos sabes qué me sorprendió? Yo, tengo que decir que me sorprendió, hablaban de llaverito inclusive. Escribí en un tuit 48 horas antes de las elecciones, estamos a 48 horas que ningún Colorado sea corrupto para otro Colorado. Porque uno ya suponía que terminaban las elecciones y se iban a acabar las críticas, se iba a dar lo que se dio entre Tuma y Arnaldo Samaniego. Si te picas, rascate, decía Tuma en un acto hace muy poco tiempo cuando aparecía de nuevo con Samaniego. Cuando hablo por teléfono con el senador Ovelar, el senador Ovelar se mantenía firme en su postura, el senador Juan Carlos Galaverna se mantenía firme en su postura. ¿Siguen pensando que vas a ser un llaverito? ¿Siguen pensando que vas a ser un títere del presidente de la República, Horacio Cartes? ¿Cómo vas a... Que hubo hechos de corrupción en la campaña, ¿cómo vas a conciliar con esa gente? ¿O crees que hay gente con quienes las diferencias van a ser irreconciliables? No, yo creo que una vez que asuma como presidente y cuando ellos realmente me conocen ¿qué por ejemplo puede decir el senador Galaverna? Mira que lo respeto muchísimo y no pienso hablar tampoco más. ¿Pero qué puede saber si él ni me conoce a mí? Él no me conoce, creo que dos veces me fui a su cumpleaños, nos habremos hablado dos o tres veces más por teléfono, pero una persona que es un senador que no me conoce a mí, no sabe cómo trabajé yo en la gobernación, no sabe cómo trabajo hoy en la Cámara de Diputados, ahora que yo quiera trabajar al lado del presidente, que yo la acompañe, así como ellos lo acompañaban hasta hace poco al presidente de la República, siguiendo la línea de gobierno, no quiere decir que porque ellos se hayan ido nosotros teníamos que irnos todos porque ellos dejaron de ser llaveritos y nosotros nomás continuamos siendo llaveritos o secretarios como quieran llamarle yo tengo una línea de conducta y voy a seguir por ese lado y creo que eso fue lo que le llevó al presidente de la República y a los otros líderes también a mirar un poco mi figura o mi persona yo trabajé durante cinco años como gobernador nadie me marcó las pautas de lo que tenía que hacer bien o mal salí por las puertas grandes por la puerta grande de la gobernación y así mismo voy a actuar y que ellos puedan seguir opinando porque yo quiero trabajar no estar enfrentados con el presidente de la República que era lo que ellos venían proponiendo durante la campaña sino hacer un trabajo conjunto con el presidente y quieran ellos decirle que porque queremos trabajar juntos por el bien del país nosotros vamos a ser llaveritos o secretarios no hay problemas que continúen te juro que no me duele viniendo de donde viene menos aún viniendo de donde viene por el caso del senador Juan Carlos Alaverna no porque porque también ellos en muchas ocasiones han atacado a otras personas después lo vemos de vuelta abrazado o hablando bien de esa misma persona entonces entonces a mí no, no, no yo creo que en ese sentido yo creo que que no hay coherencia también en los discursos de ellos entonces yo voy a mantenerme por la misma línea creo que gané estas elecciones en 90 días de campaña 90 días fueron casi 5 meses pero 90 días fueron los que nosotros hicimos campaña siguiendo esa misma línea de discurso ¿no te merece un nuevo hecho de un doble secuestro digo sumado al caso de Edelio Morini o diputado? la verdad que repudiamos nosotros todo este tipo de actitud de esta gente y estamos seguros que una actitud también en vista que se ven también ellos acorralados en ese sector hoy el radio de acción también es ellos San Pedro prácticamente no se están moviendo de ese lugar evidentemente se sienten así acorralados le están atacando también a diario estamos viendo las incautaciones las destrucciones de marihuana que sabemos también creo que hoy es el rubro principal porque de Edelio que pueden quitar sin desmeritar absolutamente nada una persona con muchos recursos ni sus familiares evidentemente lo están utilizando como escudo no sé igual que hoy también estos peones de estancia que fueron secuestrados evidentemente por una cuestión que se están sintiendo seguramente acorralados por las fuerzas de tarea conjunta y bueno ojalá que pronto tengamos algún resultado positivo también ¿Cómo se entiende diputado que por un lado se hable de acorralar al EPP y sin embargo sigan operando en el mismo lugar sigan secuestrando y no solo tomando el hecho de los secuestros como una cuestión hasta aislada sumando a las ocasiones en las que atacaron a la familia Domínguez en su establecimiento y luego al día siguiente dejaban una carta en el mismo lugar ¿Cómo se puede hablar de acorralar al EPP si siguen operando fuerte en el mismo lugar? Bueno el departamento de San Pedro es un departamento muy grande ¿Cuántos miembros de la fuerza de tareas conjunta hay? Ustedes saben también que nadie quiere no quieren entrar demasiado en el bosque pues sabemos también que ellos se manejan muy bien ahí adentro pueden sufrir cualquier tipo de emboscada o alguna cuestión es cuestión de la fuerza de tareas conjunta seguramente porque no quieren ingresar pero la verdad que evidentemente antes hacían los secuestros acá en la capital en el departamento central en la capital en otros departamentos evidentemente hoy están acorralados eso es lo que nosotros al menos hoy estamos viendo y bueno por supuesto el gran negocio de ellos es resguardar estas plantaciones de marihuana que hoy también la fuerza de tareas de tareas conjunta está haciendo para mí un buen trabajo pero aunque los números marquen que es la operativa o el operativo con mayor número de muertos civiles con mayor gastos en términos de dinero también claro por acá hay que mirar también una cuestión del tema de los recursos si no había recursos iba a ser imposible que ellos vayan a instalarse ahí hoy es cierto San Pedro por esta cuestión es uno de los departamentos donde están concentradas la gente las fuerzas de tareas conjunta pero nosotros creemos de que de que pronto tenemos mucha fe de que va a dar resultado este trabajo que vienen realizando te soy muy sincero el partido colorado va a seguir apoyando la gestión del ministro de Vargas si por supuesto mientras sigamos con esto es cierto hoy vamos a vamos a sacar de lado las fuerzas de tareas vamos a sacar lo de San Pedro hoy hoy acá en el departamento en otros departamentos el índice de criminalidad bajó bastante pero Juan Caballero en el departamento de Amambay no no pero justamente son estas cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico cobro de factura problemas entre justamente narcotraficantes pero justamente eso lo que el estado debería de alguna manera poner foco y controlarlo de alguna manera y se está controlando justamente y hoy se está dando énfasis a este problema de LPP es cierto también tenemos que entender que también hubo dos grupos ya no había un solo grupo era LPP y la AK y también gente de la AK fueron abatida y fueron también se fueron también terminando sacando de circulación a esta gente también que se dedicaba a eso si bien era un grupo no muy grande y muy poderoso como LPP ya era un grupo también aparte que se estaba formando ¿cuánto más se le puede tolerar a De Vargas? mira yo creo que mientras mientras él siga teniendo la confianza del presidente mientras el tema de la policía es una cuestión también no se puede cambiar es directamente proporcionar a la confianza que le tenga Cartes la continuidad de De Vargas no el tema de De Vargas para mí realmente mirando en un total en un general el trabajo que viene haciendo la policía o las fuerzas de tarea conjunta la policía nacional está haciendo un excelente trabajo en otros departamentos a excepción de San Pedro si vos miras solamente los resultados de cuántos murieron y cuántos fueron abatidos el otro gobierno se le dio 5 años y no tuvo tantos resultados como hoy está teniendo el el ministro de Vargas pero yo yo realmente tengo tengo confianza vemos hoy que se están haciendo otras denuncias se está teniendo resultado también corrupción dentro de la policía y creemos que se le puede dar todavía un tiempo prudencial ¿no te parece diputado que cuando la respuesta es mientras el presidente le siga teniendo confianza es como darle la razón al grupo de la oposición que dice finalmente piensa lo que piensa Cartes no no es así no es así al menos ellos van a seguir pensando así mientras que nosotros sigamos acompañando y ellos continúen por esa línea de seguir atacando seguir en contra porque si ellos hoy estaban en este grupo iban a seguir de esa misma manera iban a seguir acompañando la gestión iban a seguir dándole la confianza al ministro de Vargas y mirando solamente lo que la gente hoy mira los resultados con las fuerzas de tarea conjunta los resultados con el EPP y no mirando al general de lo que hoy ocurre con la policía nacional o con las fuerzas de tarea conjunta hace rato estábamos hablando del senador Juan Carlos Galaverna y vos reconoces que Calé digamos es una figura de preponderancia dentro de la ANR o crees que en los nuevos tiempos que vive la ANR figuras como las del senador Juan Carlos Galaverna ya son figuras relegadas y que son parte de un pasado de la ANR incluso mirando como referencia si quisieras las últimas elecciones mira yo creo que acá primero que nosotros nunca hablamos de discriminar a nadie ahora yo lo que creo que a la gran mayoría de la gente ya no le gusta ese tipo de discurso y esa manera de actuar o de atacar a la gente o de prejuzgar a la gente entonces yo realmente creo que es una persona importante dentro del partido una persona que puede colaborar muchísimo y nosotros lo que menos queremos es dejar de lado a nadie si vamos a mirar realmente el fortalecimiento del partido ¿vos crees que se puede llegar a dar una mesa en la que estés sentado vos en un mano a mano con el senador Juan Carlos Galaverna o no es algo que a vos te interese porque tenés otras prioridades como presidente de la ANR? no, claro que sí claro que podemos sentarnos inclusive le escuché hablar a su hijo a Nano por ejemplo una persona joven también dentro del partido que tiene mucho futuro dentro del partido ganó unas elecciones hoy en su distrito y tenía una opinión totalmente distinta a la de su papá y tampoco me conoce demasiado porque creo que es una manera distinta de hacer política ¿crees que es una cuestión generacional digamos nuevas visiones de la política también sí, por supuesto vamos a hacer la pausa a la vuelta de la pausa venimos con más de esta emisión de AM internet a través de Claro es la única forma en la que nos pueden ver en este momento en Ciudad del Este www.canal13.com.py digo nos pueden ver pero no nos pueden escuchar porque desde hace cuatro semanas a través de TV Cable Paraná vienen cortando el audio de AM solamente los domingos y solo en el horario de emisión increíble me decían a través de Radio Cardinal personas que son de Ciudad del Este que nos escuchan a través de Radio Corpus en el transcurso de la semana que en los últimos días o en las últimas semanas hubo un acercamiento entre Javier Zacarías Irún Sandra Magleo y los propietarios de TV Cable Paraná y que casualmente a partir de ese momento empezó a cortarse el audio de AM durante todo el resto de la programación no hay ningún tipo de problema pero llega el domingo el horario de AM y se corta el audio en Ciudad del Este de todos modos pueden seguirlo a través de internet www.canal13.com.py si te vas a Ciudad del Este en la casa de los Zacarías no vas a poder escuchar AM ¿no te están viendo ahora? ¿cómo? en este momento no te ven en Ciudad del Este o te ven y no te escuchan diputado dentro de los desafíos que tienen el 2018 ¿por qué ya es hoy un motivo de debate? y yo reiteré en varias ocasiones esto a través de Cardinal para mí no es casualidad que vos en tu primera conferencia el día de las elecciones hayas hablado de reelección de algún modo ¿eso es parte de un pensamiento solamente de Pedro Aliana o es parte de un proyecto que se viene con tu presidencia en la ANR? no, es un proyecto solamente de Pedro Aliana y no lo he dicho solamente lo hemos manifestado desde el 2009 y creo que hay un comunicado una postura que sacamos nosotros del Consejo de Gobernadores en el 2009 sobre este tema del tema de la reelección de la descentralización de los gobiernos subnacionales y otras cuestiones que tienen que ver también con esto desde el 2009 nosotros venimos con esto y cuando eso ni siquiera aparecía dentro del ámbito político del presidente hoy en la República de Don Horacio Calle ¿por qué Cartes hoy siendo él el presidente sigue llevando esa idea que tenían ustedes desde el 2009 de ser reelecto en algún momento? ¿por qué crees que Cartes podría eventualmente ser o debería ser reelecto? yo creo porque el proceso que hoy está llevando de transparencia dentro de las instituciones públicas los proyectos también a medianos y largos plazos y aparte de eso pues a mí también me tocó ser gobernador y creemos nosotros también los que tuvimos esa oportunidad que a veces cinco años no es suficiente para ir cumpliendo todos los planes que uno tiene con la ciudadanía entonces nada más por eso pero te vuelvo a reiterar Santi nosotros nunca hemos escuchado de boca del presidente de la República de que él tenía interés en ser reelecto nunca nos ha dicho y creo que han manifestado también eso algunos senadores que inclusive le propusieron creo que el propio Mario Abdo Benítez en algún momento le dijo a él y él le dijo que a él no le interesaba por lo menos en ese momento Mario Abdo le dijo de eso a Cartes sí yo escuché en un programa de radio que él había dicho y que él le dijo de que de que se podía ver la forma de de incluir dentro de la constitución la reelección y que el presidente de la República no le interesó demasiado ese tema ¿crees que en ese grupo que acompañó a Mario Abdo Benítez el principal problema que se podría presentar ahora es el ser un monstruo de varias cabezas entendiendo que hay un Castiglioni que quiere ser presidente en el 2018 entendiendo Mario Abdo que hay gente que ya el día de las elecciones como el senador Belar decía este tiene que ser nuestro caballo para el 2018 ¿crees que ese monstruo de varias cabezas podría terminar disolviendo a este grupo del G14 hoy? yo creo sinceramente que ahí en el grupo del G15 primero antes que nada ya hay varios candidatos para el 2018 ¿quiénes son hasta ahora? y Mario Castiglioni hasta ahora y aparte de eso no hay un liderazgo de un líder demasiado fuerte es lo que yo veo de afuera y es la primera vez que estoy diciendo ¿no hay un líder dentro del G15? hay un líder pero no es un liderazgo fuerte o por decirlo así hay varios líderes hay varios líderes ¿en tu equipo quién es el líder? el presidente de la república el presidente es nuestro es el líder del movimiento y de esta gran unidad que se formó ahora yo le veo ahí como uno de los líderes te puedo decir un líder importante a Castiglioni le veo al mismo Mario Abdo como otro líder por ahí puede haber algún quiebre y justo los dos con pretensiones para el 2018 eso haría insostenible crees el tener en un mismo grupo a dos personas hoy que quieran ser presidentes en el 2018 por supuesto yo te soy desde un comienzo nosotros veníamos hablando de este de esto de estas cuestiones de estos acuerdos que había ahí dentro del G15 que después nosotros nos enteramos en el movimiento de honor colorado y que eran justamente las pretensiones de ellos de que esto ya era un proyecto para el 2018 pero cuál era el objetivo de que Mario Abdo sea presidente de la junta de gobierno entonces quedaba Castiglioni como el candidato a presidente de la república pero como no se dio la presidencia de la junta de gobierno entonces ahí se crea este conflicto que los dos quieren hoy ser presidentes de la república y los dos quieren ser candidatos de ese movimiento ¿tenías una expectativa mayor con relación a la diferencia de votos que se iba a tener? porque en algún momento se hablaba vos inclusive hablabas de 200 mil 300 mil votos ¿crees que esa diferencia menor que se tuvo habla de alguna u otra manera de una mala campaña de una muy buena campaña considerando los lugares en los que ganaron finalmente 80 y pico por ciento de las candidaturas ¿cómo evaluas desde ese punto de vista? para nosotros estas elecciones realmente fueron muy buenas y te voy a hablar yo de mi candidatura una candidatura que empieza con menos del 7% a nivel nacional instalar una candidatura a una persona desconocida a nivel nacional porque esa es la verdad hay que hablar de todas las letras me hiciste ser sincero conmigo me hiciste al inicio la entrevista yo una persona desconocida a nivel nacional era conocida en mi departamento y haber instalado esta figura en 90 días de campaña 90 días hábiles porque tuvimos la copa américa tuvimos que suspender todos pedían para suspender varias reuniones tuvimos la visita al papa tuvimos semana santa tuvimos un montón de actividades en esta tuvimos varios días de lluvias intensas donde tuvimos que suspender también inclusive algunos cierres de campaña en 90 días hábiles instalar una figura y haber sacado este resultado histórico dentro de unas internas del partido yo personalmente y el equipo estamos muy contentos las otras figuras más conocidas a nivel nacional por supuesto sacaron inclusive mejores resultados y haber ganado 85% de las candidaturas a intendentes a presidentes excepcionales creo que fue realmente una campaña fueron unas campañas muy buenas para el movimiento de honor colorado ¿cuánto aportó cartes a tu campaña? no tengo idea no tengo idea todavía no hicimos ni un malo yo tampoco te puedo él habló en un momento de 18 millones de dólares ¿él? él mencionó al lado tuyo en el acto dijo 18 millones de dólares no él dijo que que se manejaba ese monto que esa gente manejaba ese monto no que él aportó en esta campaña no salieron eso yo ni siquiera sé cuánto aporta mi candidato a intendente en Pilar vos me dijiste aquí una vez que aportabas hasta esa fecha hasta esa fecha hasta esa fecha hasta esa fecha ¿y cuánto gastaste después? ¿cuánto terminaste gastando semanalmente? todavía no hicimos un balance pero los que más gastaron fueron los candidatos a intendente pero también en las internas se gastan mucho nosotros teníamos por decirte en unos distritos chicos habían hasta cuatro candidaturas en las elecciones generales se gastan menos porque tenés el aporte del movimiento tenés el aporte del partido y aparte de eso es un candidato nomás ya por distrito y en estas internas se dio otra vez una situación atípica por llamarle así teníamos candidatos a concejales hasta acá en Asunción creo que hubo 17 listas de concejales en Pilar y eso encarece otra vez la campaña porque tenés que darle un pequeño aporte por lo menos a cada uno si bien la gran parte de la campaña financia al candidato el movimiento o los movimientos porque también acá hubieron dos movimientos fuertes unidos también daban sus aportes en líneas generales digamos en todos los lugares donde se realizó esta campaña ¿cuál fue el lugar donde mejores elecciones hiciste y no en base al resultado nomás sino que en base a la dificultad que se pudo haber tenido en algún lugar específicamente y cuál es el lugar que te decepcionó digamos en términos de campaña y resultados no a mí a mí ningún lugar me decepcionó porque pero sacamos mejor resultado donde yo fui a trabajar más tiempo en el lugar donde sacamos mejor resultado en Itapúa por ejemplo creo que fui cuatro veces en esta campaña inclusive en una de las visitas hicimos siete distritos en un día o en un día y medio en el departamento de Itapúa en Alto Paraná también sacamos un buen resultado teniendo en cuenta de Alto Paraná un departamento grande y fui como tres veces a Alto Paraná en Niemocú por supuesto doblamos casi triplicamos en el departamento de Niemocú pero porque porque se da totalmente lo contrario en otros departamentos yo soy mucho más conocido que Mario y bueno en mi departamento más allá que dicen también que a ese uno no es profeta en su tierra pero yo saqué un muy buen resultado en Niemocú estoy muy conforme con él pero vemos perdimos en Caguasú donde el senador de Ovelar sabíamos nosotros de su fortaleza de su poderío también ahí con la estructura de la gobernación la municipalidad de ahí Capital y Central donde Marito era más conocido él es de Capital pero realmente fue muy poca la diferencia teniendo en cuenta el caduado electoral que hay en Capital en Central en Central también porque justamente muchos de los senadores que están son líderes en el departamento de Central y sabíamos también de su que ellos tenían una fortaleza importante en el departamento de Central y realmente lo único que me queda a mí es agradecerles a todos por el esfuerzo que hicieron de instalar mi figura y hacerme ganar por 130 casi 130 mil esa reelección de la que habla sos partidario ¿se puede dar por la vía de la enmienda o solamente se puede dar por la vía de la reforma constitucional? yo creo que eso hay mucho tiempo todavía para discutir pero creo que lo correcto sería por la reforma así como hoy se están pero para eso están los profesionales en el área que vamos a tener que discutir y bueno y ver la ver la que se pueda dar esta herramienta yo no quiero ser descortes y si vos me decís que no va a ser no pero vos no tenés problema en que en el momento en que yo te despida ya sume a la mesa a obelar y a Víctor Bogado sabiendo que como presidente en algún momento vas a tener que conversar con ellos no, no, no claro que no no tenés ningún tipo de problema lo podemos sumar a la mesa y despedirte posteriormente sí, claro que sí gracias no quiero ser descortes finalmente con el invitado y hacerle pasar un mal un mal momento en ese sentido vamos hasta Ninfa Ayala hasta luego Ninfa Ayala nuestra compañera desde el departamento de San Pedro senador Víctor Bogado como te va bienvenido a AM un gusto Santi un saludo especial a la audiencia y ojalá que muy pronto nos vean en Ciudad del Este también es cierto la primera vez en la mesa de AM la primera vez que me invitas la próxima te invito yo en casa no, no, no mejor lo conversamos desde tu casa con algún móvil que esté en ese lugar senador Silvio Velar como estás buenas noches muy buenas noches un gusto grande poder compartir contigo Santiago lo tenés hoy de frente a Liana sí el presidente de tu partido así es lo reconoces como el presidente de tu partido sí, ganó las elecciones y hoy tengo que agradecerle algo voy a presentar un nuevo proyecto de resolución el día jueves ¿cuál va a ser tu proyecto? y donde tenemos que darle una mención de honor al ministro del interior por su brillante gestión el correligionario Pancho de Vargas sí lo escuchas muy bien sí, sí, sí ¿cómo va a ser a Liana como presidente del partido de Colorado? y no sé vamos a verlo como presidente del partido ¿cuál es la opinión que hoy tenés? mi opinión es que él va a ser funcional el presidente de la república yo le digo la cosa de frente sin ambigüedad ¿por qué crees eso? ¿cuál es la sensación que te queda cuando lo ves a Liana? porque lo he escuchado recientemente no ha cambiado su discurso entonces puede que cambie esa fue la vieja costumbre de cambiar el discurso de acuerdo a la situación yo dije que iba a acompañar al presidente de la república y ahí están los resultados de las elecciones sí, está bien pero nosotros necesitamos que el presidente también entienda de que se está equivocando en muchas cuestiones el EPP no está ganando por goleada y escuchándote a vos prácticamente tendríamos que condecorarlo al ministro del interior las cosas buenas hay que decirnos que se hacen bien pero las cosas malas también hay que hacer críticas constructivas si vos hoy tuvieras que hacer una evaluación senador de una virtud la principal de tu presidente del presidente del partido no, es tu presidente no, no es nuestro presidente del partido ganó las elecciones yo soy un tipo respetuoso de las decisiones populares una virtud y un defecto del presidente del partido colorado del electo presidente del partido colorado ¿cuáles serían ese defecto y virtud? su mayor virtud es ser joven y tiene la posibilidad de reivindicarse en el ejercicio del cargo o sea la cuestión generacional es la mayor virtud es la mayor virtud por cierto y su mayor defecto y yo no podría hoy decirte de manera abierta tendríamos que darle la oportunidad de que él se justifique en el ejercicio del cargo porque él tiene la legitimidad de origen pero después en el ejercicio del cargo lo veremos al Pedro Aliana si es el Pedro Aliana que él dice ser porque por lo menos en el discurso hasta ahora me demuestra de que va a ser conciliador conciliador es correcto el presidente del partido tiene que ser conciliador pero nosotros queremos un presidente que tenga los huevos necesarios en decirle al señor presidente de la república señor presidente mire nos estamos equivocando en algunos programas nos equivocamos en seguridad nuestro ministro del interior no funciona no anda tenemos que cambiar dentro del partido tenemos gente idónea calificadas que pueden ser ministros del interior de nuestro partido porque si igual yo no hubiese dicho nada si era un tipo Rudolf Giuliani un tipo brillante como ministro del interior y que sea del partido que fuere pero con De Vargas con todo bueno y otras cuestiones en los programas sociales estamos mal si no nos damos cuenta que los sectores más vulnerables hoy necesitan de la presencia del gobierno nosotros no nos olvidemos que somos partido popular y agrarista no estamos olvidando de nuestras raíces históricas por eso el socialismo tiene mucha penetración en esos segmentos entonces yo espero que Pedro Aliana sea el hombre que le diga al señor presidente de la república señor presidente nos estamos equivocando en esto en lo acierto aplaudamoslo hoy es la primera vez que se encuentran ustedes después de las elecciones después de las elecciones creo que es la primera vez durante las elecciones no conversaron yo con Aliana trabajé bien cuando él era gobernador y me visitaba yo era presidente de la subcomisión número 4 de la comisión de presupuestos yo siempre les he ayudado a los gobiernos departamentales dentro de mis posibilidades y si trabajaste bien con él ¿no te parece que deberías darle ese mismo voto de confianza en el proceso de la ANR o ahí es la figura de cartes la que dificulta la situación yo creo que tendríamos que darle la oportunidad su juventud le permite tener ¿lo liquidan cuando le dicen llaverito de cartes lo liquidan cuando le dicen funcional al presidente? creo que llaverito es una terminología ya muy despectiva yo digo funcional en el sentido que no noto una posición a ver llaverito si te pongo con otras denominaciones que vos diste a través de cardinal como aquello de pusilánime de actitud invertebrada y ese tipo de cuestiones me parece que los llaveritos todavía es hasta un piropo y vamos a ver sus vértebras como presidente del partido hablaste de un campeonato de Tobamocoy que podía estar jugando el senador Víctor Bogado yo no dije por Víctor Bogado yo dije que si es que hay yo hoy lo encontré a Víctor Bogado me dijiste hoy me crucé con él y salvo que esté jugando un campeonato de Tobamocoy de la Gran 7 él va a continuar en el G15 no, que estemos jugando todos un campeonato de Tobamocoy porque nosotros los 14 nos hemos juramentado el día mierda vos estás jugando senador un campeonato de Tobamocoy o te parece que ya se quemó una tapa del G15 que era la electoral y ahora es sumarse al equipo de Aliana mira que me trae muy cansado para mí hoy terminó la elección acabamos de terminar una jornada desigual nuevamente en la 45 había cuenta que en términos de estructura prácticamente si hacemos un paralelismo con un equipo de fútbol teníamos del otro lado el equipo completo los 11 jugadores y el refere y los los 7 8 suplentes también en la cancha y nosotros estábamos apenas el arquero y 3, 4, 5 jugadores más ¿verdad? ¿y ese es un reclamo a quién? ¿a tu propio equipo de trabajo considerando que en principio eran más y se fueron quedando por el camino por un problema que tuvieron en las inscripciones o es una crítica para quién? pues yo en Cardinal ya te escuché en esa misma línea y me daba la sensación que te escuchaba hasta decepcionado defraudado de tu equipo de trabajo o el que te puso a la cabeza no yo soy muy responsable cuando tomo un trabajo simplemente lastimosamente tuvimos muchos inconvenientes durante esta campaña y prácticamente hicimos una hicimos un campañón ¿te dejaron solo diputado? ese no ¿verdad? hicimos un campañón en términos de resultados ¿verdad? porque le escuchaba decir al propio presidente electo del partido que independientemente de que su figura no era muy conocida en Asunción o en Central aún así el despliegue avasallador de estructura en la que fíjate vos hoy nos enfrentamos a 17 a 17 estructuras completas de candidatos a concejales la municipalidad de Asunción estaba ahí el partido colorado estaba ahí en el colorado de Añita te dejaron solo crees en algún momento estuvimos y cuando asumimos la responsabilidad tenemos que asumir y ir hasta el final y sacamos un resultado realmente honroso hoy vos asumiste esa responsabilidad y la cumpliste hasta el último momento no otros de tu equipo yo creo que en un equipo de senadores acordate que yo vengo de la Cámara de Diputados estuve 10 años ahí como diputado en el Senado es muy es diferente en el Senado tenemos líderes nacionales muy pocos líderes locales con fuerte presencia en un departamento y esta vez tuvimos que tomar la responsabilidad todos los senadores para poder enfrentar a una gran estructura que se nos presentó y te vuelvo a repetir hicimos un gran campañón porque fíjate vos Mario sacó casi 400 mil votos en la República contra todos los pronósticos contra toda la boca de urna y contra todos los pronósticos hoy digamos si te pusiera aquí a tu derecha a Mario Abdo Benítez y lo tenés ahí a tu izquierda a Pedro Aliana hoy en este nuevo escenario de cara al 2018 te sentís más cerca de Mario Abdo o te sentís más cerca de Pedro Aliana yo no me he colocado en una posición son decisiones políticas que hay que tomarlas digo de cara a un proyecto en sí vos te jugaste al proyecto Mario Abdo para las elecciones y me sigo jugando porque fíjate vos que nosotros asumimos una responsabilidad independientemente del trabajo político el trabajo electoral dentro del Senado nosotros asumimos un compromiso cuando se eligen esa directiva elegimos acompañarle a Mario para presidir el Congreso y ese contrato dura un año el G15 con las elecciones cerró el contrato que tenían ustedes digamos como parte de ese grupo o por lo menos vos desde el punto de vista electoral claro terminado las elecciones terminado las elecciones y desde el punto de vista político desde el punto de vista político hay todavía demasiadas cosas por hacer demasiados problemas tenemos en el día a día para estar preocupándonos en el 2018 pero no trabajar para el equipo de Aliana hoy es oposición o es terquedad no tuya digo del grupo en sí pero Aliana Aliana es una coyuntura en el partido el partido va a continuar el partido colorado va a continuar esté o no esté Aliana y es más estamos en una situación muy sui generis Aliana es presidente del partido en situación de espera él fue electo ahora pero va a tener que asumir en marzo pero acá no es proyecto de Aliana acá es proyecto de la lista 1 tenemos ahora ese es el proyecto que tenemos que ser no es proyecto de Aliana pero convengamos que no va a ser fácil creo desde afuera cree que va a ser más fácil negociar con Silvio Velar o va a ser más fácil negociar con Víctor Abogado no porque yo no tengo que negociar con ellos conciliar yo no tengo que negociar con ellos conciliar si por supuesto estamos hablando ya hoy sin ningún problema quién iba a creer y no tengo ningún problema si ahí estaba sentado el senador Juan Carlos Galaberna o estaba sentado Julio Velar que el otro día nos sentamos también en una mesa así justamente teníamos que estar por separado después nos invitamos y nos sentamos juntos a hablar pero acá es importante acá no es el proyecto de Aliana acá el proyecto de la lista 1 no Santi esas son las cosas que tenemos que diferenciar demasiado y hay candidatos de todos los movimientos en el proyecto y si Mario Aldo o Castiglioni o el presidente de la república llámese quien quiera tiene interés en el 2018 tenemos que inefectiblemente empezar todos a trabajar para las elecciones ¿quién es el candidato tuyo para el 2018? si voy para elegir y se da lo de la reelección para mí es el presidente de la república Cartes es tu candidato para el 2018 si se da lo de la reelección y vos como presidente del partido tenés las armas como para trabajar en pos de esa situación ¿por qué? ¿qué tiene que ver el partido? están los miembros de la junta de gobierno son autónomos ellos claro convengamos que ser presidente del partido ser una autoridad conciliadora negociadora ¿de qué le iba a servir a Mario Audo Benítez ser presidente del senado y no tener mayoría en el senado? senador ¿quién es tu candidato hoy para el 2018? hoy este es el partido que se está jugando mañana puede cambiar las cosas yo te pregunto hoy ocurre que yo te voy siempre en la película muy clara y hablo sin ambigüedad por eso permíteme primero porque quedó flotando eso de de lo de la compañía de lo de la compañía de lo de la compañía nosotros conversamos todos juntos acordamos políticamente seguir juntos si nos salimos de aquella conversación ¿quién sigue en su mundo todos juntos? partiendo de una definición de política de un caudillo nuestro cuando Julio Velázquez y te comento la anécdota le dice aquí ¿vos sabías que Camilo fue compañero mío en la facultad en ciencias políticas? él es sociólogo yo cientista político ¿sí? no ¿por qué? ¿por qué hago este comentario Santiago? se puso rojo Camilo te puso rojo te comento la anécdota lo que pasa es que Beto presentó su trabajo práctico yo no presenté pues la anécdota no fue profesor ¿qué tiene que ver? te explico por qué hablo de Camilo Julio Velázquez le dice no aquí Beto estudia ciencia política vení vos fulano le dice yo mi padre va de la política andemos a eso y viene parece que lo que era la película dice va de la política un poco de presencias y mucho de esto vamos oíse ahí con las S incluidas claro entonces y yo tengo una concepción diferente de la política yo soy frontal probablemente soy más explosivo pero no ando con ambigüedad desde mi punto de vista hoy después de los resultados el mejor posicionado para el 2018 es Mario Aldo Benítez yo le tengo un profundo respeto a Castiglione lo aprecio muchísimo he trabajado con él pero creo que la coyuntura el escenario hoy le favorece y a mí me pareció correcto que Castiglione haya exteriorizado su opinión porque demuestra la sinceridad con que actúa Castiglione por eso no estoy de acuerdo con Pipo Alfonso porque Pipo tendría que habernos dicho señores ya no estoy de acuerdo por A de ese motivo o sea Pipo si actuó de todo a Mocoy en ese caso claro desde mi punto de vista con el respeto que me merece Pipo pero y el senador abogado te reía cuando lo escuchabas recién como que está ahí no porque nosotros hemos hablado cuando fue el martes el miércoles yo creo que abogado ya no está en el grupo de ustedes yo creo que el senador Víctor Abogado ya no está en el grupo de ustedes y es la posición que tiene me parece legítima decir a partir de ahora somos G19 pero que entonces Santiago es sencillo nos dice Víctor ¿saben qué? Beto Marito yo no estoy como por ¿quién se enoja por eso? yo lo único que le solicito a mis amigos y tendrá su motivo para no decirle capaz piensa que se van a enojar capaz piensa que sí pero el hombre cuando te dice de frente las cosas uno no se enoja pero ese trato así medio oculto yo dije el jueves el martes o trato apogado eso fue legitimado el día de las elecciones el martes el martes el martes nos reunimos sí el martes yo dije que si que si voy a tomar un rumbo diferente a seguir trabajando con los compañeros yo se lo voy a comunicar sin ningún inconveniente porque esa es la forma sin ningún tapu ¿cómo ves el liderazgo de Pedro Aliana el presidente del partido el electo presidente del partido? y vamos a conocernos a partir de marzo poco lo conozco lo conocí una vez estuve con él cuando era gobernador yo era presidente de la cámara de diputados hicimos un encuentro ahí de de una jornada que teníamos porque nosotros llamamos para escuchar a la gente y esa vez por lo menos nos tratamos muy bien y salimos muy bien va a ser difícil digamos conciliar con Aliana o va a ser difícil conciliar con el entorno de Aliana ejemplo un Javier Zacarías Irún Zacarías Irún conciliar qué cuál él está dentro del equipo de Aliana está dentro de tu equipo diputado ¿verdad? están en el equipo nosotros de hecho cuando nosotros nos reunimos los 15 incluido Pipo habíamos diseñado una hoja de ruta de cómo íbamos a seguir trabajando y todos nos comprometimos a trabajar por el Partido Colorado por la lista 1 salimos en la foto mostramos el dedo del 1 y por eso yo digo que vamos a tener que ser G19 independientemente a estar de acuerdo o no estar de acuerdo o simpatizar o no simpatizar el futuro político del Partido Colorado la suerte como asociación política está se va a jugar un partido importante el 15 de noviembre con las municipales ¿quién es tu candidato para el 2018? demasiado el político es muy especial a veces cuando termina una jornada electoral ya piensa en el próximo presidente elegimos en el 2013 presidente de la república y ya estamos pensando en el próximo y yo te digo lo siguiente con los problemas del día a día los momentos hay momentos para todo hay momentos para analizar para evaluar y yo creo que gran daño le vamos a hacer nosotros mismos al G14 si seguimos profundizando esa discusión de quién va a ser presidente hoy la tensión ya es alta como para tirarle más sal a la herida y la prioridad es otra la prioridad ahora son las municipales hay que postergar la diferencia ¿quedó golpeado el G14? con la salida de Pipo con las elecciones con la salida del senador Alfonso yo te digo con las intenciones de ser presidente de dos dentro de un equipo de 14 con la elección que hicimos hicimos un campañón la particularidad de esta elección es que ganamos casi todos cada uno desde el punto de vista que tomó responsabilidad ganó Mario Adó es un gran ganador 400 mil votos con toda pero crees que le da el combustible para ser candidato presidente en el 2018 o es muy prematuro hablar yo creo que Beto ahí cometió una imprudencia yo así como él es frontal yo le digo también de frente él se apresuró con una pequeña salvedad mi querido Santiago yo he sido yo digo las cosas que siento no ando con ambigüedades soy bastante claro de hipócrita la gente no creo que tengo muchas muchos defectos que me pueden cuestionar pero de hipócrita no me tratan yo creo que dentro del G15 hay muy buenos candidatos mi preferencia se inclina hacia Mario Adó de manera clara y sin ambigüedad pero si dentro del G15 me dicen señores acá tenemos dos candidatos tenemos que votar entre nosotros y Castiglione el candidato yo lo acompaño a Castiglione yo no voy a salir del pacto del G15 mi preferencia hoy por la coyuntura por el resultado obtenido con Cartes en el segundo año de mandato este señor tenía que habernos barrido estas elecciones ellos tenían el 75 80% de la mejor dirigencia del partido el oxígeno que el propio Cartes se encargó de decir el día después de las elecciones o en el mismo día que lógicamente oxigenó muy bien la campaña es la primera vez que no se usó plata del Estado y probablemente no se haya usado directamente la plata del Estado pero si recursos los recursos si pero que es legítimo yo tampoco chilo por esas cuestiones no es legítimo no 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 es legítimo bueno pero pero es lo que pero es lo que habitualmente se venía usando con Vegamo que lo dijo el propio presidente pero que habitualmente se usa senador bueno pero está bien la legitimidad si coincido contigo a que quiero oír ellos teniendo la mejor dirigencia regional 83% de los municipios quedaron en poder de honor colorado sin embargo la diferencia es del 11% Marito hizo una elección extraordinaria porque uno cuando hace un análisis ya desde una concepción más cientista cuando los liderazgos regionales eh ayudan a su candidato presidencial como ocurrió con Aliana es porque la dirigencia la mejor dirigencia ayuda al candidato en este caso convengamos que nuestro candidato Marito tuvo más que los dirigentes regionales en el escenario de la reelección una cuestión una cuestión también vamos a vamos a resultar en ese punto de que el senador Mario Audo Benítez justamente lo que yo te venía diciendo una figura conocida ¿cuántas campañas tiene Mario Audo a nivel nacional? 5 campañas nacionales hay un sector de la dirigencia de la gente de los electores que va a la dirigencia lo busca y votan así como le dice la dirigencia pues hay otro sector que vota a las personas lo que vos claramente sostiene en 90 días de campañas en 90 días de campaña que hoy haya ganado un candidato por más de 130 mil o casi 130 mil voto por 11% la gente le votaba a Cártez en muchos casos era Cártez contra Cártez porque nosotros hicimos la campaña contra el oficialismo seamos honestos y Marito ha hecho una buena elección pero si era Cártez contra Cártez entonces tampoco le votaban a Mario Audo le votaban contra Cártez estoy hablando ellos hacían una campaña a favor del presidente Cártez nosotros éramos la disidencia nos ganó el presidente Cártez con su candidato a Liana reconozcamos eso lo reconocemos nosotros no estamos diciendo pero si en el segundo año de su mandato el presidente de la república obtiene apenas 11% de diferencia creo que tendría que revisar muy bien su gestión de gobierno al interior del partido no estamos hablando por fuera del partido Nicanor cuando se postula presidente del partido le enfrenta a Dominguez ¿sabe cuándo fue la diferencia? 66 a 28 entonces ellos hablaban de 250 mil 300 mil votos hablaban de la diferencia y yo le gané a Bachín Núñez un lindo whisky porque le dije no van a obtener esos 200 mil están soñándole la idea se hace mayor Marito va a ser una sorpresa le decía vamos al otro punto la lista de la junta de gobierno a nivel nacional la gente le votó Calé versus Lilian pero ahí te demuestra justamente que Marito se posicionó mucho mejor que nosotros mucho mejor que Calé no que nosotros mismos no 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 pero la junta estaba en todo la mayoría de los senadores y si por eso te estoy diciendo entonces pero que pasa Lilian es mucho más conocida ya tenía campañas a nivel nacional también venía defendiendo los intereses del gobierno venía defendiéndole al presidente de la república entonces si le iba a votar en contra al presidente de la república ¿por qué no le votaron también entonces a la lista de los miembros de la junta de gobierno? Senador ¿te incomoda que a esta altura habiendo pasado las semanas las dos semanas que pasaron de las elecciones aunque vos hoy tuviste digamos todavía la última batalla ¿te incomoda que sigan las fricciones? ¿te incomoda que este sea todavía el ambiente que se tenga con relación a lo que fueron las elecciones? yo noto que a diferencia de otros integrantes del G15 vos ya querés superar esa etapa vos ya querés cerrar las elecciones y querés mirar el 2018 ¿te incomoda esa posición? estamos en un sobre electoralismo seguimos en campaña todavía y hoy terminaba la elección ¿y eso es incorrecto crees? y hay que postergar la diferencia a partir de ahora vos ya lo haces a partir de este momento postergas las diferencias y las elecciones y todo este análisis de Marito Aliana es una cuestión acabada terminada hay que postergar hasta el 15 de noviembre a partir de ahí vamos a ver cómo se presenta el nuevo tablero político ¿cómo hablabas en el ámbito de la reelección que una sorpresa podría ser Nicanor Duarte Frutos? yo les doy la firma yo no soy nicanorista pero soy nicanorólogo porque lo conozco a Nicanor si se abre la figura de la reelección vía reforma constitucional que es la vía correcta tenelo por hecho que Nicanor va a ser la gran sorpresa ¿pero Nicanor se va a animar a pelear contra el dinero y la estructura de cartes? primero que no le faltan lo segundo hay mucha gente que quiere apostar por Nicanor me dijeron y segundo de la Argentina de su equipo le sacaron a mucha gente ¿de Nicanor? sí eso yo no sabría decirte pero Nicanor tiene el mejor discurso anticartes en youtube en youtube en cualquier parte en youtube se puede recurrir y Nicanor se puede encargar de incendiar este país Zacarías también tenía el peor de los discursos de las visiones hacia el presidente de la república pero el talento de Nicanor nadie puede discutir ni compararlo con el de Zacarías tampoco yo lo quiero mucho de Zacarías pero en cuanto a talento discursivo creo que nadie puede discutir que Nicanor es un porador brillante ustedes ya asumen que Lugo es un precandidato a presidente de la república vieron el acto del viernes en caso que se dé la reforma constitucional Lugo estaría habilitado como estaría habilitado Nicanor vieron el acto del viernes no yo no vi donde Lugo aparecía con la calcomanía devolver el pueblo te lo pide ustedes creen que de presentarse aunque sea para instalar la reelección como debate sabiendo que constitucionalmente es un debate que tiene que darse posteriormente Lugo podría llegar a ser algo complicado para Cartes que crees diputado ojalá se ojalá si se da el tema de la reelección se presente Fernando Lugo ojalá Lugo pueda ser candidato ojalá pueda ser el partido liberal yo no creo que que vuelva a acompañar a cometer el mismo error entonces tendremos más de tres candidatos a presidentes de la república visualizas yo veo así visualizas un versus Horacio Cartes Fernando Lugo y otro candidato y un candidato liberal si hay que preguntarle a Camilo y vamos a preguntarle también a Camilo a la a la vuelta ¿vos le seguís viendo a Mario Ferreiro como candidato a presidente de la república Camilo? no Mario candidato a intendente y creo yo que va a ser futuro intendente ya renunció a lo que puede llegar a ser presidencia de la república yo le escuché claramente que sí no le da el combustible o ya es otro proyecto es que demasiado se están queriendo proyectar los análisis hacia el 2018 y estamos a tres meses de las elecciones municipales y aquí conversando con tantos amigos colorados que están estamos conversando y sintiendo un poco la temperatura dentro del propio partido colorado ¿qué es lo que veo más cómodo con los colorados Camilo? es que lo que pasa es que me hicieron sentar acá al lado de Hugo de este y arriba pues porque estaba allí escuchando y Beto sale a contar intimidad en época de facultad no se puede eso bueno vos entonces querrías que Lugo sea el que enfrenta a Cartes en la yo creo que su candidatura va a ayudar a que no haya una alianza pero el partido liberal no va a cometer el mismo error que cometió con Lugo yo no creo yo no creo ¿y si lo comete? ¿o si vuelve a acompañar la candidatura de Lugo? y ahí puede ser un poco un poco complicado pero yo no creo que todos los liberales hoy vuelvan a cometer ese error que cometieron cuando bueno vamos a hacer la ni tampoco creo que la izquierda te agradezco por estar con nosotros gracias a vos gracias a vos a todos los televidentes y bueno a todos los correligionarios que apostaron a la lista ¿vas a ser vos el que va a empezar a llamar a cada uno de ellos por teléfono o le vas a dar a algún secretario o secretaria no yo le voy a llamar yo le voy a llamar ¿cuándo vas a empezar a hacer eso? y vamos a esperar que termine que se oficialice estas elecciones todas las candidaturas y bueno a partir de vamos a hacer los llamados ¿cómo que no lo era 45 senador? si mala tendencia perdimos por 200 votos por 200 votos perdieron pero en la general no altera terminamos ganando una asunción por 5500 votos algo que es importante precisar porque vos decías ustedes le van a seguir a Liana posteriormente ocurre que ahora se instala el trabajo de la lista yo puedo tener mis discrepancias puedo pensar diferente a Liana pues yo soy hombre de partido ¿y habrían condiciones para sumar a su equipo? no a su equipo no porque no coincido internamente hablando pero como lista 1 nosotros no tendríamos ningún problema en trabajar todos juntos porque nosotros entendemos muy bien la disciplina de partido a nosotros el señor cartes yo tengo no sé si la mala suerte o la suerte de no haber sido cartista ni de primera de segunda de tercera ni de cuarta pero cuando nos ganó el señor cartes y confieso que lo he estimado durante su campaña fui el primero en ponerme a su disposición para trabajar en las elecciones generales porque no había ganado las elecciones internas porque esas son las reglas de juego por eso no cabe aquello de que porque perdimos las internas municipales o las seccionales le demos espalda al candidato ganador en el departamento del Caguazú donde modestamente nosotros ejercemos un modesto liderazgo nosotros vamos a acompañar todas las candidaturas hoy ya le entregas ese compromiso de Caguazú por lo menos al presidente de tu partido pero ellos lo saben nosotros con el diputado nacional Babi Soto y Arribia siempre hemos obrado de esa manera un pedido que tengas que hacerle al presidente de tu partido un pedido uno solo el más importante que vos tengas por ahora todavía él no está ejerciendo el cargo lo va a hacer dentro de poco lo va a hacer desde marzo cuál es un pedido que vos como colorado disidente le harías cara a cara al electo presidente de tu partido que actúe con dignidad de colorado decíle a él sí lo estoy diciendo con dignidad de colorado y que no asuma la misma conducción que ha tenido hasta ahora el partido hasta la fecha ¿qué pedido le harías al electo presidente del partido de colorado? cuando él te llama alguna vez te va a decir queremos trabajar y vos le vas a decir yo tengo también mis condiciones diputado ¿qué pedido le harías al diputado Pedro Aliana? que una al partido vos ya te sumas a esa causa desde hoy soy colorado de la carta cabal y en tu caso ¿qué pedido le harías a cada uno de ellos diputados? como presidente electo del partido colorado creo que ya accedieron creo que ya dijeron todo trabajar por el partido y trabajar por el país por la república del paraguay y eso va a ayudar muchísimo a cumplir nuestros sueños creo que todos tenemos el mismo sueño de que en el 2018 el partido colorado se mantenga en el poder es el único pedido pero hoy asumieron hoy acá en la mesa es el único pedido que tengo para ellos y van a tener a un hermano a un compañero de lucha en la junta de gobierno ¿qué le dirías a Mario Abdo Benítez? creo que lo felicité en su momento hizo una excelente elección creo que es momento de trabajar por la lista yo no tengo nada que decirlo no tengo te vuelvo a retirar no tengo nada en contra de él no guardo rencor en contra de ninguno de los ataques que hemos recibido lo único que queremos ya es trabajar por el partido hay que mirar para adelante hay que mirar para adelante para noviembre no para el 2017 el líder de tu equipo es Horacio Cartes ¿qué deudas vos tenés hoy con Cartes? nada agradecimiento por haberme dado la confianza él y todos los demás líderes que acompañaron este proceso ¿cómo pensás pagarle eso al presidente? con trabajo acompañando el proceso de trabajo de la lista uno ganando la gran mayoría de las intendencias en noviembre pintando las intendencias y quedaron en algún momento de rojo sí pero no para servir a todos los paraguayos de instalar la bandera del general Bernardino Caballero del partido colorado en todas las intendencias eso de pintar de rojo ¿en Asunción cómo van a ser? acá está un equipo o representante de un equipo de la disidencia de Mario Ferreiro en este caso ¿cómo va a ser la puja en Asunción? va a ser va a ser difícil pero va a volver a ganar el partido colorado creo que en algún momento la ciudad de Asunción va a reconocer todos los trabajos que se hicieron en estos cinco años es cierto faltan hacer todavía muchas cosas pero se hizo mucho en estos cinco años gracias diputado por acompañarnos gracias a vos Andy gracias a vos 38 minutos de las 10 de la noche a la vuelta lo sumamos también a la mesa vamos a hablar de reelección y queremos compartir también la visión de Camilo Soares con respecto a ese tema y del compañero hay que decir del senador Silvio Velar en la universidad análisis similares sociológicamente veremos en algún momento hacemos la pausa venimos en dos minutos continuamos en vivo a través de Canal 13 esto es AAM y momento de hablar de Cervepar porque Cervepar tiene una gama de productos que nos ofrece está la Pilsen I la Brahma la Brahmita la Skol la Baviera la Estela la Batweiser Corona cantidad de productos que vos finalmente elegís cuál es el que querés disfrutar lo que Cervepar te recuerda que la mejor decisión que podés tomar es no manejar en el caso que hayas ingerido bebida alcohólica movete en taxi 311-080-550-116 son los teléfonos del taxi radio cuida tu vida cuida la vida de los demás también lo que te puede costar una multa habiendo manejado alcoholizado es lo que te puede costar el taxi durante todo lo que queda del año así que toma la mejor decisión ese es el mensaje de Cervepar le sumamos a la mesa a Camilo Ernesto Suárez Mujica ¿verdad? sí así mismo ¿cómo estás Camilo? veo que tus servicios de inteligencia y espionaje funcionan bastante bien como siempre porque te quejaste primero de lo de Alto Paraná pero yo no entendí Santiago vos como que medio le querías cobrar al diputado Aliana ¿qué cosa? porque le representa al presidente el tema de manejo de Conatel que hable de Paraná Conatel era con Víctor Obrado pero ahora hay un nuevo rumbo entonces le dijiste al diputado Aliana nos van a ver le van a ver pero nos van a escuchar nos están viendo en Ciudad del Este pero no nos pueden escuchar y pero a los que a los que nos veían en Alto Paraná y no nos podían escuchar quiero decir que aquí el senador Ovelar cuando se sentó al lado del diputado Aliana a lo mejor no escuchaban lo que decía pero para resumir todo lo que le hizo al diputado Aliana fue material de introducción hablemos de reelección la voraz maquinaria electoral elemento fundamental al que se redujeron los partidos políticos grupos claves para consolidar la democracia tuvieron su primera gran fiesta en este 2015 las internas municipales en el partido colorado la disputa incluyó los cargos selectivos para la junta de gobierno lo que aumentó el nivel de tensión entre grupos que se presentaron antagónicos en la contienda electiva pero que son finalmente partes de un mismo conjunto la reagrupación de las fuerzas internas es el siguiente desafío mirando el próximo punto en la agenda político partidaria que son de acuerdo a su simple lógica electoralista los comicios generales del 2018 en medio de esta rutina de los políticos elementos como salud educación seguridad empleo combate a la pobreza inversión en obras de infraestructura no son más que adornos para intentar construir un discurso que aparente atractivo para quienes legitiman en las urnas todo este circo que llaman democracia si bien la reducen a su mínima expresión en este escenario político las discusiones se limitan a la construcción de mayorías en lugares de decisión como el congreso para acomodar a locuciones que parezcan interesantes como parte esencial de este juego de poderes el contenido es volátil acomodándose a la coyuntura para sacar la mejor tajada del momento ya quedó en el pasado el opositor grupo colorado G15 después de las internas de la ANR la cantidad de los integrantes de este sector parlamentario disminuyó y la sangría de acuerdo a las especulaciones continuará el factor esencial que los nucleó una postura contra el sector oficial ya no tiene razón de ser porque se terminó el ocasional motivo por el que se nuclearon las pasadas internas y en el horizonte se plantean otros condicios dentro de esta lógica política ya con solapados candidatos a la presidencia de la república que están intentando atraer figuras para sumarlas a su proyecto electoral el tema de la reelección se transforma en un condimento que puede variar totalmente el menú esta intención de instalar la figura de la reelección presidencial que se puede alcanzar con la modificación de la constitución nacional genera un montón de debates vinculados el primero si la vía para alcanzar este fin es la enmienda o la reforma de la carta magna como sabemos que en paraguay las leyes están para ser adecuadas en beneficio de las autoridades de turno todo es posible incluso reconociendo que el espíritu que llevó a convencionales del 92 era impedir la reelección para evitar el surgimiento de un nuevo dictador que intente atornillarse en el poder no obstante ya con pequeños resabios de un régimen que está pasando adornido a pesar de la crueldad de su accionar como lo fue la sangrienta gestión de Alfredo Stroessner el discurso pro reelección se adorna con facilidad mirando democracias de todo el mundo que tienen insertas esta figura en su sistema de gobierno otro elemento de debate en el tema de la reelección tiene que ver con el interés de los grupos que intentan alcanzar el palacio de López los que ven a figuras potables que pueden obtener victorias electorales se muestran a favor de que Horacio Cárquez Fernando Lugo y Nicanor Duarte Frutos puedan volver a alcanzar el comando del poder ejecutivo los que pretenden erigirse en candidatos consideran que el camino puede ser mucho más simple si estas figuras consolidadas de la política nacional quedan fuera de la conciera con el simple hecho de que se impida la reelección presidencial las cavilaciones reuniones secretas las convocatorias y charlas en torno a estos objetivos están abiertos el horizonte es claro el electoralismo sigue en su máxima expresión con una ciudadanía que apática y dormida observa todo lo que sucede como si fuera un apéndice inconexo de esta lógica que solamente recuerda a la gente cuando necesita de sus votos la realidad de un país desigual que se desangra en contiendas electorales es la crónica de una sociedad que duele en su composición y que en lugar de tomar las riendas de su destino la subasta por unas monedas al aprovechador de turno para que todo siga igual y aparentemente todos estamos contentos con esta situación que en lugar de llenarnos de orgullo nos colman de dolor y frustración en el transcurso de todos de estos días lejos de hablar de las intendentables con fuerza incluso había referentes de la izquierda como el caso de Fernando Lugo que ya aparecían en actos hablando del 2018 ¿qué opinión te merece Camilo de eso? que hoy el Frente Guasú ya esté instalando con fuerza el tema de la reelección sin que importe el tema constitucional sino como un hecho político de instalar un tema de debate a ver que no importe el tema constitucional es un punto de partida tuyo en qué sentido voy a ser abogado del diablo la gente del Frente Guasú dice que la reelección para Lugo está perfectamente permitida por la constitución ¿cómo? vos le preguntás y hacen una interpretación un tanto estrambótica de un artículo al 229 conjugando los verbos que el infinitivo del presente etcétera una cosa rarísima para acomodar un discurso yo personalmente soy favorable a la figura de la reelección como una figura institucional dicho eso todo tiene que depender de la forma y del momento y de los procedimientos en este momento decir que puede ser reelecto Lugo porque no terminó su mandato es una cuestión disparatera que no tiene ningún tipo de fundamento ¿por qué hacen eso? es la pregunta entonces si ellos son absolutamente conscientes que no tiene sustento eso lo hacen por una estrategia política ¿y en qué consistiría esa estrategia política? sería la pregunta la estrategia política consiste en los tipos de estrategias que siempre se utilizan cuando los liderazgos carismáticos no pueden ser reemplazados por una organización política le sucedió a Lino Oviedo le sucedió a Fadul a Caballero Vargas cuando todo el movimiento político se organiza y se sustenta en base a un único líder por supuesto que vos tenés que tirar hacia el futuro una ilusión mística de que el Mesías va a volver porque pensemos y qué pasa si en el Frente Guazú desaparece Lugo quién asuma el liderazgo Carlos Filizola Sixto Pereira Esperanza Martínez Hugo Richer quién y da la impresión que es como un reino donde hay varios príncipes acaba de morir súbitamente el rey y los príncipes van a entrar a una guerra fratricida con un agravante no consiguieron organizar el reino mientras el rey estaba vivo entonces lo de la reelección de Lugo ellos saben que es imposible y mienten deliberadamente para movilizar si fuera real que existe un movimiento de masas que pide la reelección de Lugo alguien tiene que explicar algo cómo es que el viernes Santi el viernes después de todo el morbo que se instaló en toda la prensa con relación a que Lugo lanzaría su candidatura ustedes fueron víctimas también de esa confusión de ese mensaje un tanto no tan claro para mí era claro el mensaje lo iba a hacer lo iba a hacer finalmente dijeron que no pero con todo ese morbo con toda esa tensión con toda la prensa que estuvo allí cómo es posible que habían 300 personas uno hace el cálculo porque al lanzamiento de candidato a intendente y concejal de Asunción más los 19 distritos del departamento central hay 12 concejales titulares en cada ciudad central titulares más suplentes 24 por 19 más intendentes y bueno por lo menos 500 personas o sea es un blef pero un blef bien montado porque ellos necesitan meterle a los sectores populares el mito de que hacia adelante vamos a volver a reivindicarnos lo que ahora estamos sufriendo en el presente ¿por qué? porque el gobierno de Cartes es un fracaso total y estrepitoso a dos años del gobierno de Cartes lo único que tiene el pueblo paraguayo es nostalgia de todo lo pasado todo lo pasado fue mejor o sea voy a preguntar a la gente quién fue mejor y luego te van a decir si es lo más fresco que haces un poquito no más pero si vos vas un poquito más y escarabás dentro del partido de Colorado te puedo asegurar te pongo la mano en el fuego pero no porque yo creo porque veo estudios que están haciendo que la persona hoy en día potencialmente más popular dentro del partido de Colorado es Nicanor Duarte Frutos no Horacio Cartes lo estaba diciendo recién el senador de Obelar bueno pero él es parte interesada porque Caguaseño Colorado y compañía yo no yo no o sea lo que yo digo yo te aclaro que estoy con Marito hasta ahora pero sabes que es espectacular a mí me parece bien que el senador de Obelar éramos compañeros pues y mira el senador de Obelar gracias por apoyarla Mario para noviembre ¿verdad? para noviembre Mario Marito no no Mario Ferreira no 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 este Camilo es un le estaba observando atentamente a Camilo hoy tengo que decir en esta mesa sacan una foto nos vamos los tres presos no sé cuántos años de perdón se habla después de esto no hay una frase Perón era un capo en las frases y tomaba frases de la antigüedad creo que le atribuyen es de Plutarco creo que aquella frase en donde dice que nadie es tan amigo hoy que no sea tu adversario mañana ni tan adversario hoy que sea tu amigo mañana entonces me hacía recordar nomás del análisis que hacía de Lugo aquí el compañero porque Camilo vos hablaba Camilo de reyes y de príncipes tu rey era Lugo vos eras el príncipe de Lugo también pero mira yo sigo considerando que el mejor gobierno que tuvo el Paraguay desde 1989 que entramos en un paradigma diferente a lo que era la dictadura de Stroessner hasta hoy en día el mejor gobierno fue sin lugar a dudas sin matices el gobierno de Fernando Lugo avances en salud en políticas sociales en reivindicación con respecto a nuestra relación con los vecinos claro que sí ahora bien que me vengan a decir que todo eso fue conquista de una persona no yo no te compro la teoría del caudillismo y el mesianismo profético de que un líder le libera al Paraguay ese fue el esfuerzo de generaciones de paraguayos y paraguayas que lucharon desde hace muchísimo tiempo que sacrificaron por muchísimo tiempo para llegar a eso y la derrota de junio del 2012 que fue un golpe parlamentario pero la derrota se debió a que nuestro líder no entendió en ese momento que ante los episodios históricos donde la historia te da una oportunidad la pusilanimidad te cobra caro ¿qué fue lo que no hizo Lugo en ese momento? yo creo que lo que la gente le critica a Lugo no es lo que él hizo no se le critica su vida personal me parece que eso son cuestiones medio forzadas por eso te pregunto ¿qué no hizo Lugo? lo que se le critica es lo que no hizo que es profundizar un proceso de transformaciones populares Fernando Lugo dejó intacta a toda la oligarquía paraguaya él tendría que haber desmontado el poder que tienen unos pocos aquí en Paraguay ¿cómo? la política económica de Fernando Lugo fue una política conservadora hasta el tuétano no tocó los privilegios de absolutamente nadie dejó que todos los que dominan este país ganen mucho más plata todavía Fernando Lugo pensó que podía pactar con Dios y con el diablo que él podía contemporizar con esos que fueron sus verdugos después ¿y qué tenía que haber hecho? ¿a quién tenía que haberle cortado la fortuna tendría que haber construido poder en el pueblo ningún proceso de transformación en la historia del país ni tampoco en la historia del mundo se da sin transgresiones sin que los sectores mayoritarios se organizen está hablando el senador Ovelar acá del caso del peronismo yo peronista no soy y tengo mi crítica al peronismo argentino ahora bien desconocer que el peronismo fue un movimiento de masas donde los trabajadores fueron protagonistas donde Perón fue tumbado y fue nuevamente puesto gracias a las masas argentinas bueno si ese no es un proceso de movilización popular entonces ¿qué es? ¿qué pasó el 22 de junio? hubo un golpe ¿y dónde estuvieron las masas de este país para defender su proceso? no se identificaron con el proceso o sea vos crees que vayamos a ese 22 de junio ese 22 de junio lejos de entregarse y dar un discurso acepto lo que está pasando me someto al juicio político luego tenía que haberse plantado en el poder y convocar a la gente y discutirlo hasta en la calle si había que discutir eso yo no sé si el 22 de junio ya se puede solucionar el problema ya venía de antes esa desvinculación y esa falta de conexión con las organizaciones populares ¿pero tenía que llamar un levantamiento o cómo tendrían no un levantamiento pero la gente quería movilizarse la gente pedía que se le autorice a movilizarse a defender su gobierno a defender su democracia a su conquista ¿eso implica hasta mover a las propias fuerzas armadas? no ¿por qué las fuerzas armadas? las fuerzas armadas mira las fuerzas armadas del Paraguay son de las organizaciones más institucionalistas desde el 89 hasta ahora si hay alguien que respeta la constitución y no se metió después de aquellos incidentes al pie de la letra de abril del 96 si las fuerzas armadas se mantuvieron muy al margen de todo entonces es un mito que innecesariamente se va a movilizar hoy es parte ya de un debate digamos entre ustedes y los senadores el tema de la reelección cómo hacerlo en breve vamos a estar con los constitucionalistas que van a compartir con nosotros una postura digamos legal pero ese es un debate político interno que ya lo viene entendiendo usted el senador y ni siquiera es un hecho nuevo si vos te remontás a los gobiernos anteriores todos los presidentes en algún momento intentaron instalar el proceso de la elección Guasmosi Nicanor Lugo todos todos intentaron todos pusieron en el debate en algún momento inclusive se hablaba ya ahora van a estar los amigos Eusebio Ramón y Hugo Estigarrilla y vamos a comenzar a discutir nuevamente si es la reforma o la enmienda que son cuestiones que ya por lo menos a mí me tocó en dos oportunidades cuando era presidente de la Cámara de Diputados en el gobierno de Nicanor y cuando era presidente de la Cámara de Diputados en el gobierno de Lugo ¿Qué fuerza puede tener Fernando Lugo si quisiera ser candidato de nuevo a la presidencia de la República? ¿Qué fuerza puede llegar a tener Fernando Lugo? Y hay que ver hay que ver hay que evaluar yo creo que él está como recién analizaba Camilo coincido con él en parte de que la falta de resultados que se están dando en este momento en este nuestro gobierno está llevando a que la gente comience a tener nostalgia ¿verdad? Entonces hay que ver hay gente que hoy extraña a Lugo y también a Nicanor y si se diera ese eventual escenario del que habla el senador Ovelar la posibilidad de la reelección Nicanor tendría mayor chances crees esta es una lectura hoy política mañana puede cambiar mayores chances que Fernando Lugo o Lugo mayores chances que Nicanor Duarte Frutos pero Nicanor debería pasar primero las internas al partido Colorado porque allí Horacio Cártez está habilitado entonces esa cuestión de la simpatía disculpame Víctor que te interrumpo simpatía y antipatía de hoy nos significan resultados electorales de aquí a tres años Horacio Cártez consolidando su poder así como está consolidando vos pensás que va a perder una interna al partido Colorado pero son liderazgos diferentes Camilo absolutamente convengamos que el liderazgo de Nicanor es un liderazgo de contenido es un liderazgo de contenido de masa y a ver Santi hablando de contenido de tradición colorado ¿quién tiene más tradición y más contenido colorado en estos dos contendientes pasados al partido colorado Mario Abdo Benítez o Aliana Marito Mario Abdo tiene más contenido más discurso más abolengo todo y perdió porque el partido colorado está sujeto hoy disculpen lo digo con todo respeto a una dinámica plutocrática como nunca antes en su propia historia entonces la fuerza que va a tener Fernando Lugo para su proyecto de reelección va a ser la propia sinergia con Horacio Cártez pero Nicanor fue presidente de la república pero no te olvides también de un fenómeno tu análisis es correcto de que la plutocracia se apoderó del partido también coincido contigo ahora bien las elecciones que se dieron ahora son a dos años del mandato claro y el colorado es muy práctico por no usar otros términos que puedan ofender a la dirigencia esperan aún el calor del poder entre comillas entonces muchos amigos nuestros que simpatizaban con Marito decidieron inclusive a última hora pasarse con el oficialismo esperando algún tipo de calor del poder cuando el gobierno va terminando cuando va al último año generalmente las cosas cambian acordate que pasó con si tuviera la posibilidad de la reelección Cártez ese sería otro nuevo escenario coincido contigo que ese que ahí cambiaría totalmente nuestro tablero de análisis y pero lo simpático es lo siguiente Santi todos los gobernantes de turno no suelen decir quiero la reelección porque yo no lo he escuchado al presidente Cártez hasta hoy me piden la reelección bueno y se repite la historia me hace recordar a una famosa anécdota cuando Talleyrand se acerca a Napoleón Bonaparte le dice Talleyrand era su ministro de la Sionet el pueblo francés quiere un emperador francés general no yo soy un republicano Talleyrand dejate de joder con eso no le dice tenemos las condiciones esto tenemos que repetir lo que ocurrió en Roma lo que los franceses no queremos es tener rey pero en Roma recurríamos los senadores elegían a su emperador entonces ya le gustó la idea a Napoleón entonces voy a someterme al pueblo se hizo un plebiscito le eligieron emperador a Napoleón a partir de ahí ya lo llamaban Sire ya él después de su derrota en Waterloo lo envían a la isla Santa Elena cuando él y estaba preso cuando cuando el gobernador de la isla quería conversar con Napoleón le trataba de general el inglés los vencedores no salía a recibirle Napoleón hasta que le trate de Sire o sea no le gustaba al principio ser tratado como emperador murió queriendo ser tratado como emperador hago la analogía al Paraguay los muchachos te dicen no quiero ser reelecto pero se mueren por ser reelectos le pasa a Cartes le pasó a Nicanor le pasó a Guasmosi le pasó a a todos y le pasa a Cartes yo estoy convencido que a Liana no va a venir a el descargo de Lugo no me va a quitar una cuestión yo no tengo nada personal contra él son análisis políticos diferentes cuando Lugo está en el gobierno y cuando surge la idea de la reelección nunca jamás él ni en los círculos más pequeños dijo yo quiero la reelección o hagan esta campaña es más la campaña que se hizo fue incluso con las trabas que él ponía o sea eso es cierto también ahora fue una forma muy hábil él podría haber parado también pero él nunca dijo hagan esto nunca hubo recursos para esto fue una movilización bastante más genuina y espontánea ahora él dice quiere ser reelecto que ya no es presidente de la república yo no sé cómo será Horacio Cartes a mí me da la impresión que le escuchaba al diputado Liana ahora pero también anteriormente hablando del tema de la reelección que allí sí en un núcleo político hay más decisión y están midiendo la temperatura mucho va a depender de cómo se comporte lo que era la disidencia colorada hasta hace poquito cómo resulten las elecciones municipales en noviembre y bueno allí se va a ver como la temperatura del paciente se parece que a Liana hoy electo presidente de la mano de Cartes va a emitir un comentario como este sin la autorización de Cartes bueno allí son internas del partido colorado Camilo por qué se dio ese distanciamiento del frente de Guazú de Mario Ferreiro por qué se juegan por Meyer para las intendentables qué hay detrás de eso quién está fortaleciendo si fortalecieran la candidatura de Meyer y cuál es la jugada que de por ahí la gente no entiende con respecto a esa situación ¿por qué la gente le mira con nostalgia a Fernando Lugo? no por Fernando Lugo en sí mismo sino que porque la frustración ante este gobierno es tan grande tan acelerado es el descrédito que está teniendo que buscan el referente más próximo Nicanor está fuera de escena Nicanor no hace política ahora cuando uno habla y escarba entre el partido de Colorado sí encuentra nostalgia sin Nicanor entonces la única oferta que tiene el pueblo es esa nostalgia hacia lo que conoce Fernando Lugo ¿qué pasaría si Mario Ferreiro llegara a ganar el 15 de noviembre en Asunción? como todo indica que puede llegar a suceder y derrotarle al clan Samaniego no es Arnaldo nomás es un clan y aquí los compañeros del partido Colorado me van a corregir si me equivoco es un clan de una familia que controla una porción del poder del partido Colorado hace muchísimo tiempo ¿vos pensás que te van a corregir? no se van a callar pero en el partido Colorado también hay sentimientos que nos expresan a veces pero uno percibe escucha despacito y sabe lo que están pensando en el fondo pero ¿qué pasaría si llega a ganar Mario Ferreiro en noviembre? el mito de que la única alternativa ante el fracaso de este gobierno es Fernando Lugo termina entonces Fernando Lugo tiene la necesidad política vital de trabajar para que gane Arnaldo Samaniego hoy Lugo está trabajando para que gane Arnaldo Samaniego indisimuladamente y de manera categórica el candidato de Fernando Lugo no es Ricardo Meyer es Arnaldo Samaniego Ricardo Meyer es como una especie de con todo respeto pero como decía acá el doctor Ovelar haciendo analogías no está Lirán y Napoleón al que digo pero diría Cartes y Eliana ¿quién es el jefe político de allí? Cartes ¿quién es el jefe político de allí? Fernando Lugo el pobre Ricardo Meyer un buen arquitecto una buena persona es simplemente una fichita dentro del tablero que Fernando Lugo necesita mover para seguir manteniendo vivo ese mito del mesianismo profetivo o sea es el llaverito de la izquierda no sé si de la izquierda porque está Patria Querida también allí porque es una cuestión simpática allí está desde el Frente Guasú hasta el partido Patria Querida apoyándole a Ricardo Meyer y me dan risa algunas cuestiones yo escuché que decían es la persona más preparada y hace falta alguien que esté preparado pero bueno nuestro líder fue nuestro rey fue Fernando Lugo y si me dicen que uno es obispo y tiene la preparación excelsa para ser presidente de la república o sea reivindicar el discurso tecnocrático ahora un poco forzado ¿cuál es la situación que hoy aboste distancia de Lugo? porque es muy diferente escucharlo al Camilo de Lugo que al Camilo viudo de Lugo pero en serio o sea digo en buenos términos literal porque yo no soy seguidor de caudillos yo soy militante de proyectos políticos yo no soy candidato y absolutamente nada ni a miembro de mesa yo no soy parlamentario yo no ocupo ningún cargo político yo vivo en la vida privada hoy en día entonces no tengo tampoco nada que acordar discutir y negociar pago política claro que sí pero soy militante de proyectos no de caudillos y Fernando Lugo es muy autorreferencial él plantea que el cambio va a venir otra vez a Paraguay cuando él sea y yo creo en los procesos colectivos no en los mesías está nuestra compañera Ninfa Yala de nuevo desde el departamento de San Pedro novedades con respecto al doble secuestro del que veníamos hablando en el transcurso del día de hoy Ninfa vamos nuevamente con vos así es Santiago recientemente nos llegó la información de que Silvano Pérez el custodio del Menonita Abraham fue liberado en la zona de la colonia Manitoba esto es en Tacuatía unos 50 kilómetros de aquí de Santa Rosa de la Guarabí Santiago un gran dispositivo de personales de la policía están en camino para poder comprobar esta información Santiago habrían liberado o liberaron Ninfa en este momento es la información que tienen ustedes en ese lugar desde Santa Rosa de la Guarabí habrían liberado Santiago esto aún no está siendo confirmado ya que los agentes de antisecuestro están en camino todavía no pudieron ubicarlo pero les llegó la información de que esta persona estaba por la colonia Manitoba se conoce detalles con respecto a esta a esta liberación se pagó algún tipo de rescate no se pagó absolutamente nada danos detalles por favor Ninfa con respecto al tema hasta ese momento no manejamos esa información Santiago solamente de que se lo vio en Tacuatí específicamente en la colonia Menonita Manitoba y los agentes antisecuestros están en camino todavía no llegaron todavía no están con él y después posteriormente ya iremos viendo cuáles son los detalles de su liberación hasta ahora es la información de que fue liberado Bueno Ninfa ustedes están yendo hasta ese lugar donde se presume habrían dejado al peón Silvano Pérez Asimismo estamos en camino también ya tras este contacto son 50 kilómetros de donde estamos nosotros reiteramos es una información preliminar agente antisecuestro están en camino aún no están con él pero la información es esa que Silvano Pérez de la persona de 55 años que era custodio del Menonita del que aún no se sabe nada se lo vio por la colonia Manitoba Bueno gracias Ninfa volvemos en instantes con vos así de cambiante está la situación con respecto a lo que hoy les venimos contando respecto al EPP digo en algún momento incluso se había hablado inicialmente de dos personas secuestradas luego se cambió a una persona secuestrada de nuevo se habló de dos y en este momento Ninfa nos habla de la supuesta liberación de uno de ellos aunque agentes de antisecuestros todavía no llegaron hasta el lugar donde habrían liberado a Silvano Pérez Peón del establecimiento del cual fueron finalmente llevados el propietario y en este caso el Peón vamos a hacer la pausa a la vuelta de la pausa antes de hacer la pausa me gustaría que Enrique nos dé un repaso con respecto al tema de reelección también porque Enrique preparó algunos datos que me parecen sumamente interesantes con relación a este tema Enrique ¿cuáles son los datos que elaboraste respecto al tema reelección en particular Enrique? Así es Santiago podemos repasar en particular dos artículos constitucionales que se vinieron mencionando en estos días incluso al inicio de este debate se mencionó este artículo el artículo 229 de la Constitución Nacional que habla de la duración del mandato y fíjense y presten atención porque es de este artículo el que se va a hablar mucho todavía el presidente de la república y el vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones no podrán ser reelectos en ningún caso dice este artículo constitucional el vicepresidente solo podrá ser electo presidente para el periodo posterior si hubiese cesado su cargo seis meses antes de los comicios generales quien haya ejercido la presidencia por más de 12 meses no podrá ser electo vicepresidente de la república este artículo es clarísimo Santiago y lo que se explicaba es que el Frente Guazú hace una interpretación jurídica de la frase no podrá ser reelecto en ningún caso y lo que interpretan ellos es que no puede ser reelecto presidente por periodos consecutivos es decir en la interpretación jurídica que se está haciendo en este momento por parte del Frente Guazú es que están habilitados para volver a candidatarse a la presidencia de la república todos aquellos candidatos que ya hayan sido presidentes salvo Horacio Cartes esa es la interpretación que se hace en este momento al interpretar esa última frase no podrán ser reelectos en ningún caso vamos también a otro artículo del que se va a hablar también mucho que es el de la enmienda que ya se viene hablando y fíjense lo que dice en el párrafo final el artículo 220 de la constitución nacional respecto a la enmienda dice no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda sino el de la reforma para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección la composición la duración de mandatos a las atribuciones de cualquiera de los poderes del estado o las disposiciones de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del título 2 de la parte 1 es decir según este artículo constitucional no se puede hacer una enmienda para modificar lo que tiene que ver con la duración de mandatos y también con la reelección así que es un poco claro este artículo y después tendremos la interpretación justamente de gente que entiende la constitución nacional sobre el tema de la enmienda en particular no se puede hacer una enmienda según explica la constitución sin embargo tenemos algunos antecedentes y podemos ir también al siguiente material porque tenemos algunos antecedentes y tenemos que remontarnos hasta el 2007 para recordar algunos antecedentes en los que hubo incluso una alianza para la modificación de para violar la constitución nacional y no quejarse posteriormente de eso ustedes recordarán lo que pasó en el 2007 cuando Fernando Lugo Nicarno Luarte Frutos y Lino Viedo habían hecho un pacto para permitir que Fernando Lugo corra como candidato a la presidencia que Lino Viedo corra como candidato a la presidencia y posteriormente vamos a analizar después de Santiago lo que tiene que ver con lo que dice la constitución nacional respecto a que pasó en el 2007 y solamente para recordar un antecedente donde un acuerdo político permitió que se viole la constitución nacional cuando tenía que ver con periodos presidenciales bueno gracias gracias mi querido Enrique volvemos con vos yo no lo conozco a Diego Berón de Astrada vos lo conoces trabajo en prensa y comunicación política realización audiovisual interesado en comunicación relaciones internacionales economía un curriculazo tiene mi querido Diego ya veo que en varios programas reclamabas y tirabas y tirabas y tirabas la presencia al frente de Guazú Fernando Lugo otra vez fue invitado para este programa y otra vez dijo que no va a poder venir lo invitamos al senador Sixto Pereira dijo que iba a venir al programa no vino yo no puedo ir a traerle de la oreja a tu gente del frente de Guazú me querido Diego nosotros hacemos los trabajos de producción que tenemos que hacer le invitamos te pediría que le pidas a tu gente que se anime a venir o que acepte la invitación sencillamente si no quieren venir yo no puedo ir a ponerles un arma en la cabeza para que vengan aquí se le invita a la gente están en el interior dijeron y no me voy a ir a traerles del interior para que vengan acá si quieren estar van a venir fueron invitados hasta ahí podemos llegar no pasa por ir a ponerle un arma en la cabeza a alguien para que venga al programa mi querido Diego Verón de Astrada con todo el cariño y con todo el aprecio Santi una cosita nomás con respecto a lo que estábamos en la noticia del caso del secuestro la liberación del peón y compañía yo creo que ese es uno de los temas y uno de los puntos que más golpea la propia moral del pueblo colorado porque dentro del partido colorado corríganme si no es así se instaló también durante el gobierno pasado la creencia que era un problema simplemente de voluntad política que si tenían los recursos iba a acabar con este problema del EPP bueno van dos años una ley como nunca se tuvo de 1989 hasta ahora que permite la utilización de las fuerzas armadas sin declarar estado de excepción recursos económicos como nunca se tuvo un ministro del interior que tiene miren tiene una protección brutal porque pasó incluso una interpelación y se salvó y no solamente no consigue resultados sino que van dando cada vez más golpes y el fiasco de estas explicaciones como la que daba el diputado Aliana como futuro presidente del partido de Colorado diciendo porque están acorralados hacen eso eso yo entiendo que los marketólogos le dicen decir esto pero bueno todos sabemos que no es cierto ese por ejemplo uno de los grandes fracasos vamos a volver con Infa hasta el departamento de San Pedro pero antes parece que el community manager del ministerio de salud se equivocó de cuenta estaba viendo el programa pero se equivocó que nos dio cuenta que era la cuenta del ministerio de salud la que tenía y empezó a tuitear el candidato de Fernando Lugo es Arnaldo Samaniego Camilo Soares bueno creo en los procesos colectivos no en los mesiánicos Camilo Soares no sos cual que maneja la cuenta del ministerio de salud me pillaron me pillaron el candidato de Fernando Lugo es Arnaldo Samaniego Camilo Soares bueno y en tres programas de esta noche llamativamente se habló de esto Nicanor guardate frutos volveremos que le avise alguien al community manager del ministerio de salud que o su cuenta fue hackeada o se equivocó de cuenta ahora están diciendo que fue hackeada su cuenta ya borraron todo pero yo creo que mañana le van a vacunar no no creo no creo en el ministerio de salud no creo que pase nada les agradezco por venir gracias por estar con nosotros y voy a ir con Ninfa antes de cerrar Ninfa nuevamente vamos con vos confirmada la liberación de Silvano Pérez Santiago ya los agentes de antisecuestros se encuentran con él en la colonia Manicoa como ya habíamos adelantado bueno ¿qué detalles se conocen Ninfa con respecto a la liberación? hasta el momento aún no Santiago ya habíamos comentado también anteriormente el hermetismo en el que se está manejando todo pero al menos nos confirmaron que esta persona fue liberada y ya está en compañía de agentes de antisecuestros bueno Ninfa muchas gracias muy amable confirmada entonces la liberación de Silvano Pérez el peón que acompañaba en este caso a la otra persona que fue secuestrada también dos personas secuestradas en la tarde de ayer aproximadamente a las 17 horas por unos 6 a 7 hombres es lo que se comentaba en un principio habían solicitado unos 20 mil dólares se dejó ese dinero no lo retiraron y esta es la hora en que ya el departamento de antisecuestros de la policía nacional confirma la liberación del peón no así del patrón que se encuentra secuestrado hasta este momento senador gracias por acompañarnos gracias a vos Santi y a la hora el caso para no dejar de preguntar el caso de la niñera de oro como está hoy está en su casa la niñera pero judicialmente hablando te pregunto te pregunto senador vos le conoces a ella o sea era trabajadora tuya era empleada tuya trabajaba en la cámara de diputados nunca fue mi niñera fue el tsunami tsunami mediático de aquel momento y la causa judicial hoy como está y la causa es un sinsentido que va a terminar sinsentido porque no hay ningún elemento objetivo que me vincule con el hecho pero vos era quien firmaba finalmente los documentos de vinculación de la gente al igual mira el caso que tiene el contralor hoy por ejemplo pero es muy diferente que lo hace diferente y porque en mi caso era fue un simple pedido de un comisionamiento que en la Itaipú se interpretó por un contrato y generó un error administrativo generó una doble remuneración por un periodo de tres meses en la cual no hay ningún elemento objetivo que me vincula a mi con el hecho yo no era el jefe de Anguiboyce para que Anguiboyce lo contrate no tuviste nada que ver con eso absolutamente uno de 5700 pedidos de comisionamiento uno de 5700 pedidos de comisionamiento pero convengamos que por lo menos a juzgar por las fotografías la conocía sabía de quien se trataba como como 20 como alrededor de 200 funcionarios que estaban en mi entorno cuando era presidente de la Cámara de Diputados 5 periodos presidente de la Cámara de Diputados y varias personas cercanas que rondaban la Cámara de Diputados frecuentaban muchas veces mi entorno en el caso del trato de Abogada caíste en tu propia trampa dijiste vos como tu defensa senador es más yo he hecho he pedido disculpas públicas nunca he rehuido a la situación y creo que estuve a la consideración o sea fui visitado en estas elecciones y creo que no salimos mal y el hombre tiene la posibilidad de reivindicarse y de revimirse y cuando uno se equivoca sería muy necio que reincida en el error y las últimas elecciones creo que han sido favorables desde el punto de vista que hemos obtenido un buen resultado porque si me impugnaban por aquellos hechos creo que hubiese tenido una catastrófica derrota pero yo no creo en la historia del plebiscito a la gestión porque si fuera un plebiscito la elección pero no creas en tu comunidad la gente estaría conforme con la gestión de un albino por ejemplo en San Lorenzo y tal cosa sabemos todo que nos pasa pero te premian o te castigan no creas yo vivo en una comunidad muy exigente como es Coronelovio donde ganamos con una diferencia muy amplia fíjate fíjate vos que con toda la paternalia estatal el doctor Eladio González gana por una diferencia de más de 3200 votos Marito gana por más de 4000 votos en una comunidad como esa y donde competimos liderazgo muy fuerte porque yo valoro y respeto al diputado Soto Estigarribia mi contendor y bueno los resultados fueron favorables ahora yo quiero ir a otra cuestión que dieron mucho o dieron mucho énfasis esta noche con respecto al G14 al G15 hoy G14 o casi G13 te diría yo no no yo tengo una fe tremenda en los compañeros de que vamos a mantener porque seríamos unos pelotudos si nosotros nos disolviéramos ojo tan de güey bogado ojo más boía tú un deje güey yo no creo Víctor es muy hábil para para ir a formar fila detrás de no sé quién no sé pero ya ojoma no creo ojoma no es de güey de opeceña en duro sabe más que yo no sé nada es tuyo te ofrecieron te ofrecieron de alguna manera acompañarte en tu causa judicial nunca 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 a cambio de integrarte al grupo del presidente en absoluto no tiene nada que ver una cosa con otra nunca o sea te vas por convicción no me voy a ir ¿quién te dice que me voy a ir? es más o de ese yo vi al a ese compañero para decir que está lo vi al a ese yo vi al a ese orengo o pecho a ese yo lo vi al a ese yo lo vi al a ese yo lo vi al a ese compañero Camilo ¿y los coquitos y las salinizadoras? espectacular aquí están este tipo la presión 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 diga señor González ¿cómo está hoy tu causa judicial? y está parada allí ¿por qué? pasaron dos años desde que este es un nuevo gobierno no soy parlamentario no tengo ni fuero ni nada no tengo ningún tipo de poder nada no tengo ni siquiera influencia en el poder judicial o lo que sea ¿por qué no avanza esa causa? es la pregunta ¿por qué dejé de ser un objeto peligroso o un objetivo político? ¿quiénes estuvieron detrás de esta causa? el diario de ese color con el señor Aldo Sugolillo el principal extorsionador y chantajista que tiene la República del Paraguay hace décadas ¿quién es un periodista que en este mismo horario en otro canal se dedica a apretar y a hacer fatos pagado por antiguos diputados en connivencia en connivencia con algunos que hoy son senadores que veía y me causaba mucha risa en un diario y decían la rosca judicial claro cuando la rosca judicial es colorada y aprieta es rosca judicial cuando la rosca judicial es democrática y progresista pero Camilo ¿socolillo no tiene ningún periodista hoy que esté en Unicanal a esta hora? yo no dije Unicanal ¿y el único que tiene un programa a esta hora periodístico es Unicanal? lo que pasa es que me invitaste a las 11 y media no porque Gemavi también está en Paravisión y Gemavi no escribe ¿ah no? no sabía Camilo vos no sabías esta etapa esta parte de la programación es como se llama cámara de gas cámara de gas Santi si fuera ese caso fuera real hace rato hubiesen avanzado sin ningún tipo de inhibiciones mañana vas a estar en el programa de mina frente a frente con el periodista al que hace referencia que vos supones yo no dije el nombre yo no dije el nombre yo sé que es un periodista que fue echado del propio ABC Color porque viste cuando el perro pues es el que más defiende la casa del patrón pero hay momentos en que el perro pierde la costumbre y ya le muerde incluso a los familiares del patrón entonces el patrón tiene que echarle o solamente en la política y corrupción o la prensa también no se utiliza como espacios de apriete y distorsión en este país pero acá me hablaste de su colillo me hablaste del periodista no me hablaste de los coquitos ni me hablaste de la desalinizadora te dije si existiera algún fundamento detrás de esas causas hace rato hubiesen avanzado que le impiden avanzar si vos miras en el poder judicial por lo menos digamos que un 70% son jueces y fiscales de extracción colorada y un 30% se reparten gente que viene de otros partidos como el partido liberal o formaciones que hoy tienen representación parlamentaria con exfiscales nosotros no tenemos nada yo no tengo absolutamente nada ¿por qué no avanzan? ¿qué tengo yo? ¿para qué no avancen? porque no tienen fundamento o si no hubiesen avanzado gracias Camilo por estar con nosotros gracias a vos y gracias aquí a los ¿qué podemos decir? amigos compañeros me gustó el señor nuevo que me dice con Mario en noviembre estamos los colorados Mario Ato Benítez a la vuelta de la pausa hablamos del punto de vista legal constitucional de la reelección hacemos la pausa venimos en dos minutos en este momento el Ministerio de Salud dice que le hackearon la cuenta ahora y es lo que están argumentando después de los tuits con relación a Camilo Soares y compañía Nicanor Duarte Frutos estamos ahora para hablar desde el punto de vista legal de este tema de la reelección doctor Hugo Stigarribia ¿cómo estás? bienvenido muy bien Santiago un gusto estar aquí contigo con el doctor Ayala y un saludo a la teleaudiencia doctor Eusebio Ramón Ayala gracias por acompañarnos buenas noches un gusto estar con ustedes bueno constitucionalmente hablando doctor ¿es la vía de la enmienda o es la vía de la reforma la que permitiría la figura de la reelección? sí para la figura de la reelección y algunas disposiciones que puedan modificar la estructura constitucional o que puedan afectar el equilibrio de los poderes del Estado solamente se puede utilizar el procedimiento de la reforma para aquellas que no afecten cosas sustanciales ni la estructura ni el equilibrio de los poderes del Estado entonces se podrá utilizar la enmienda el tema de la reelección para el sistema constitucional paraguayo teniendo en cuenta su historia tiene directa relación con la democracia del sistema es decir la duración del mandato del presidente de la república tiene directa relación con el equilibrio de los poderes del Estado y con la democracia misma por esa razón la convención constituyente del 91-92 reservó este tema para una eventual reforma y prohibió para una eventual enmienda sobre el punto porque habla de duración del mandato ¿qué es lo que ocurre? algunos que leen de manera por decir literal dicen que la duración no se refiere sino a otra cosa que la duración del periodo de mandato es decir 5 años que con ese criterio entonces por la enmienda lo que no se puede hacer es reducir a 3 años o aumentar a 6 o a 7 o a 8 o a 10 entiende que la duración es solamente con respecto al periodo de mandato no lo que la constituyente y la constitución quiere decir de que una persona pueda ejercer el cargo de presidente de la república solamente por una duración de 5 años y nunca más por lo tanto solamente por una reforma eventual se podría modificar y en tu caso doctor ¿qué crees? ¿se puede eventualmente buscar alguna ventana? ¿hay algo que colgarse constitucionalmente hablando para hacerlo por la vía de la enmienda por ejemplo? yo creo que no yo creo que no hay ningún argumento para colgarse he estado en otros programas con el abogado Lugo Marco Fariña que su argumento es realmente para reírse con todo afecto le digo en ningún caso es taxativo o sea en ningún caso ambos fuimos constituyentes hemos tenido la suerte de estudiar derecho constitucional después y no hay vueltas ni siquiera un acuerdo político puede dar vuelta la actual constitución no permite la reelección rascándole la vuelta buscándole muchas vueltas muchas vueltas tal vez la enmienda pero imposible también porque yo coincido totalmente en esto con Eusebio la duración del mandato se refiere a los 5 años la única manera en que un ex presidente pueda ser presidente es por el mecanismo de sucesión presidencial vamos a poner en contexto por ejemplo en este caso Lugo Senador es presidente del congreso renuncia al presidente de la república renuncia al vicepresidente y Lugo puede subir siendo presidente del congreso por el mecanismo de sucesión es la única manera no hay otra manera y para cambiar esto tiene que llegar a una reforma y la reforma requiere mayorías calificadas o sea mayoría absoluta de dos tercios es decir necesita 54 diputados desde la época de Gober se interpretó que eran 53 y se necesita 30 senadores y ahí se declara la necesidad de la reforma y después elecciones entonces para mí es muy taxativo esto y los argumentos que he escuchado a favor de la enmienda que hablan de que es más democrática son argumentos también de dudosa interpretación porque ahí no se requiere una mayoría calificada para llegar a la enmienda si a una votación general después en el 2006 le hacían una entrevista para el diario de ese color al doctor Juan Carlos Mendonca y él daba esta respuesta cuando le preguntaban con respecto a si hablar de duración de mandato y de reelección es referirse a dos cuestiones diferentes decía son independientes en el primer caso de los legisladores dice que podrán ser reelectos es otra norma en el segundo caso dice que no podrán ser reelectos en lo que concierne al poder judicial también se establece cuál es la duración del mandato a referirse a magistrados y dice son designados por periodos de cinco años esta es la duración de su mandato ahora con ellos tiene un régimen diferente de designación no son electos si en el régimen especial establecido en la constitución a través del concurso ante el consejo de la magistratura entonces le repreguntan ¿qué es lo que la constitución prohíbe que se modifique por la vía de la enmienda? lo que prohíbe es la duración del mandato que son los cinco años en el caso de los tres poderes no hace ninguna referencia a la elección o la reelección o se está fuera de la prohibición del artículo 290 por consiguiente en mi opinión el problema de reelección se puede realizar por la vía de la enmienda y entiendo que quienes sostienen que solamente se puede realizar por el procedimiento de la reforma están equivocados me parece que no tienen suficientemente afinado el conocimiento del derecho constitucional la constitución es lo que dice qué es es la que dice qué es lo que está prohibido y no puede agregarse lo que la constitución no dice ninguna otra prohibición bueno es una interpretación literal a mi criterio y descontextualizada cuando se habla de la duración del mandato del poder ejecutivo se refiere a la persona ¿por qué? porque lo que se quiere lograr es la distribución del poder que no haya concentración de poder y cuando el presidente de acuerdo a la historia constitucional del Paraguay tuvo la posibilidad de ocupar un periodo dos periodos tres periodos eso devino en una concentración del poder y tenemos la experiencia desde la declaración de la independencia de la república del Paraguay con el dictador Francia desde 1811 hasta el 40 que modificó las reglas bueno y hubo una concentración del poder en el 40 con la modificación de la constitución del 1870 también porque gracias a eso Stroessner fue reelecto varias veces y modificó la constitución cuando necesitó en 1967 y cuando ya se cumplió un segundo mandato tuvo que modificar en 1977 ¿por qué? porque se identificó en el Paraguay y es la historia y es objetiva de que cuando el presidente de la república concentra el poder entonces prácticamente no hay democracia la constituyente por eso quiso limitar a cinco años muy bien supongamos entonces que la duración sea diferente a la reelección ok se permite por enmienda a la reelección un ejercicio práctico se modifica la constitución con respecto a la reelección entonces no no modifica la duración en cuanto a la permanencia de la persona en el cargo por supuesto que modifica va a ser reelecto pero va a quedarse solamente cinco años no tendrá que ser cinco tendrá que ser seis o dos periodos de cuatro pero va a alterar la duración la duración se refiere del mandato que una persona en especial pueda ocupar se refiere al presidente de la república y la constitución de 1992 optó por la prohibición de la reelección de manera absoluta ni alternada ni consecutiva absoluta por eso dice en ningún caso ahora el hecho de que vos estuviste en el hace muy poco tiempo también en el congreso y me da la sensación que termina siendo un hecho político con gran connotación política independientemente de lo que diga la constitución nacional hoy tenemos un escenario que nos presenta a un partido colorado que en cierta estructura quiere la reelección de Horacio Cártez la fuerza electoral del partido colorado es innegable y por el otro lado tenemos a la gente que quiere que Lugo sea reelecto es como que no hay oposición hoy políticamente hablando a la figura de la reelección ¿no te parece que es un escenario doctor donde finalmente la constitución penosamente va a un segundo plano? si lamentablemente en el senado en los cuerpos políticos colegiados como senado cámara diputada se maneja mucho criterio político pero hay que alcanzar una mayoría muy calificada y teniendo los números que han venido teniendo estos actores como el señor Cártez por ejemplo que yo tengo contabilizada seis elecciones ese día que ha ganado de su irrupción en política o sea una persona de mucha presencia política importante una presencia de política importante ¿para qué va a ir por la vía fina de la enmienda? si yendo por la vía de la reforma puede tener los números hace un rato tuviste con senadores acá y el análisis mismo que hicieron desde tu programa la razón de ser el G15 ha terminado terminó la contienda electoral todos son listas uno ahora por un lado y si fuera el presidente Cártez el que quiere la reelección ¿por qué no va por la vía correcta nomás la reforma? que yo creo que sería la vía adecuada de buscar su selección y Lugo también quiere eso entonces busca armar unas mayorías y si lo consigue adelante porque yo creo que forzar la ley para quedarte más en el poder no creo que sea recomendable y él tiene unos cuantos asesores legales bien formados también que yo creo que van a opinar igual supongamos que él sea el que esté detrás de esto y no lo chupa media nomás que siempre están bueno que vaya por la vía la reforma y que aprovechemos para reformar otras cosas que podrían funcionar mejor incorporemos por ejemplo la revocatoria de mandato o sea eso sería más saludable yo creo quiero ir hasta nuestro compañero Enrique Dávalos que tiene más datos para aportar al debate Enrique vamos con vos gracias Santiago y a propósito de justo lo que están hablando en este momento cuando la voluntad política o cuando políticamente se puede torcer inclusive la letra para sacar algún beneficio o como cuando la constitución o la interpretación de la misma pasa por un simple acuerdo político y tenemos que recordar un caso ya que es momento oportuno de ver los antecedentes lo que ocurría en el 2007 cuando a través de un acuerdo político que después se terminó reconociendo entre Nicanor Duarte Frutos Fernando Lugo y Lino César Oviedo hubo un pacto que finalmente después se reconoció un pacto para que se puedan para que puedan correr Lino Oviedo y para que también pueda correr Fernando Lugo hay que recordar lo que pasaba Oviedo había sido condenado en 1998 a 10 años de prisión por el intento de golpe de estado al expresidente Juan Carlos Guasmosin en el 96 estuvo prófugo y en el 2004 volvió para cumplir su condena en el 2007 en plena campaña electoral la Suprema Corte de Justicia Militar le concedió la libertad por el intento de golpe y después la Corte Suprema de Justicia admitió nuevos hechos en el caso y le absolvió completamente la condena y la habilitó para competir en las elecciones del 2008 a pesar de que Lino César Oviedo al tener una condena no estaba habilitado constitucionalmente para ejercer cargos públicos en el caso de Fernando Lugo hay que decir que su candidatura de alguna manera violaba la constitución nacional en el artículo 235 también cuando este artículo que menciona específicamente que son inhábiles para ser candidatos a presidente de la república o vicepresidente los ministros de cualquier religión oculto lo que dice lo que vemos en pantalla en el punto número 5 los ministros de cualquier religión oculto si bien Fernando Lugo ya había renunciado a su cargo en la iglesia católica la renuncia todavía no había sido aceptada y es por eso que se estaba incumpliendo con el artículo 235 de la constitución nacional este acuerdo que finalmente se manejaba en materia de rumor y compañía pero recuerden ustedes que pasó cuando Nicanor Varte Frutos quiso jurar como senador y había tratado a Lugo de traidor en ese momento porque decía que ahí se terminó reconociendo que si hubo un pacto que se le iba a dejar vía libre para que él pueda jurar como senador y sin embargo él había tratado de traidores a ambos porque no le permitieron ese juramento así que este es un antecedente que tenemos de hace muy poco tiempo solamente en el 2007 cuando a través de acuerdos políticos se logró violar la constitución y permitir que corran para la carrera presidencial Lino César Oviedo y también Fernando Lugo Santiago había una foto que resumía de algún modo también esa situación hecha por nuestro compañero Sergio Cubilla que mostraba a los tres protagonistas de esta historia a Nicanor Duarte Frutos a Fernando Lugo y a Lino César Oviedo vamos a compartir en un momento más esa fotografía también gracias Enrique bueno señor muy amable por eso hablamos de pactos políticos donde la constitución quizá poco o nada importe doctor penosamente no tiene que importar el tema de fondo a mi criterio no es el discutir si el procedimiento para la reelección es la enmienda o la reforma si nos limitáramos a eso nosotros estaríamos supeditando todo el esfuerzo del país a todos los ciudadanos a los intereses personales de una o dos o tres personas que obviamente no es el caso lo que si hay que discutir si es conveniente o no es conveniente inclusive hacer una reforma constitucional y si es con ese objetivo no puede ser el único objetivo tampoco no 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 pero si es el objetivo sería realmente lamentable sino que hay que discutir si en este momento vale la pena hacer una convención constituyente para hacer una reforma de la constitución si no hay otros temas más importantes es decir no solamente la viabilidad jurídica del procedimiento sino que tenemos que pensar si es conveniente y si es oportuno el momento para hacer eso y si el resultado posible cuál va a ser entonces yo para mí y estoy de acuerdo con Hugo no hay dudas de que para una reelección no funciona el procedimiento de la enmienda ahora yo digo el momento para reformar la constitución si puede haber varios puntos de la constitución que requieren reforma pero es el momento eso ahí tenemos que pensar políticamente en el país si es conveniente o no es conveniente si estamos en condiciones o no estamos en condiciones de hacer ese inmenso e ingente gasto de la maquinaria electoral etcétera para tratar de reformar la constitución ¿sabes doctor doctor en realidad que cuál es el sinsabor que me queda a mí de algún modo el saber que para que no se viole penosamente para que no se viole la constitución tiene que haber un contrapoder muy fuerte que lo impida si existe un acuerdo político me parece que la constitución va a pasar hasta en un segundo plano y reitero penosamente y tenemos el antecedente del 2007 ¿quién saltó? ¿quién golpeó la mesa? ¿cuál fue el partido de mente que dijo señores nosotros somos una fuerza electoral que no va a permitir si le conviene a la oposición y al oficialismo lo van a hacer y eso me parece que de alguna manera no sé si es una laguna que tiene la constitución o hay un organismo que hoy está parado no protesta no dice nada ¿qué se hace cuando el acuerdo político satisface y conviene a todos? no, no bueno ese acuerdo político creo que se hizo público después de un ¿a dónde ganó no pudo curar? unos años o sea que en ese momento ahora al final de cuentas siendo práctico muy bien nosotros podemos discutir y alertar a la ciudadanía etcétera pero al final de cuentas va a depender de los votos que hayan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para uno o para otro y bueno ¿y por qué en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? porque dentro de nuestro sistema allí están representadas las fuerzas políticas proporcionalmente a su caudal electoral y obviamente la primera obligación que ellos tienen es la de velar por la observancia de la constitución que deben cumplir y yo creo que en el Congreso sí hay muchas personas que están en condiciones de luchar para que se cumpla la constitución independientemente de algunos pactos políticos que pueda haber me queda un minuto de programa pero no quiero dejar de preguntarles esto ¿cuál es una figura una que consideran ustedes debe ser incluida dentro de la constitución? ¿qué le falta a esta constitución paraguaya en el contexto que hoy estamos viviendo a diferencia del 92 que podría o debería ser incluida por ejemplo a tu criterio doctor? para mí la revocatoria de mandato categórico o sea hoy el pueblo paraguayo no tiene manera de revocar el mandato de ninguna de sus autoridades la única vía de institución en el juicio político es de altos funcionarios ¿verdad? y eso debe ganar el pueblo paraguayo ese es un tema y también el tema poder judicial todo lo referente a designación a permanencia porque hoy la corte interpreta la constitución y favorece a los ministros a los propios ministros de la corte entonces hay muchos temas que se podrían reformar pero dentro de una agenda racional hoy la situación económica de la región es bastante complicada Paraguay tiene muchos problemas en el sector pobreza en el sector social y hay que ver si la reforma de la constitución es el tema esencial para el Paraguay gracias doctor por acompañarnos doctor Eusebio para mi no hay ningún tema relevante hoy sustancial que impida el desarrollo del país o que impida lograr un mayor bienestar por culpa de la constitución la mayoría de los problemas es por la interpretación que dan los órganos constitucionales de la constitución el caso del poder judicial no es por culpa de la constitución es de los ministros de la corte suprema de justicia con nombres y apellidos que violaron la constitución al declararse inamovibles entonces esa es una cuestión de interpretación después con respecto a los otros temas no son todos temas sustanciales para este momento mi criterio político es que no es el momento oportuno ni adecuado para hablar de reforma constitucional vos no incluirías ninguna sola figura nada a la constitución nacional hoy no no se justifica nada sustancial ¿por qué? porque yo tengo que pensar en una reforma constitucional si veo que por culpa de la constitución el país no puede avanzar o que hay algún obstáculo que no se pueda superar por los remedios normales hoy no veo ni un solo tema que no pueda ser superado a través de la ley o a través de la sentencia o a través del accionar de los poderes del estado hoy no veo no hay sería muy cómodo buscar una alternativa más difícil más compleja de otro nivel para tratar de solucionar un problema sencillo gracias doctor por acompañarnos muy amable cerramos la edición de hoy o nos queda un corte que cumplir todavía hacemos la pausa venimos en dos minutos vamos a ver vamos a ver vamos a ver